parte de la iniciativa para poder compartir esta información tan rica a nivel profesional con cada uno de ustedes estimados. Así que sean bienvenidos a esta plataforma en la cual nos permite encontrarnos, reencontrarnos con muchos de ustedes también, que ya nos hemos conocido por estos medios y así mismo también con un solo fin, ¿no? El fin de poder capacitarnos, orientarnos y así poder tener más herramientas, instrumentos en las cuales podamos poner en práctica nuestra función a nivel profesional. Así que bien estimados, agradecerles una vez más a cada uno de ustedes por su participación, ya las recomendaciones se las han dado bastante claras por este medio, así es que agradecería, ¿no? De igual manera que consideremos cada una de las indicaciones que se les ha brindado para poder hacer de nuestra ponencia una experiencia bastante interesante, bastante bonita, que eso va a depender de cada uno de nosotros. Aquí como ustedes pueden notar frente a sus pantallas, estimados, tenemos un material bastante importante, bien trabajado y elaborado, especialmente para ustedes, en el cual van a poder acceder a cada uno de ellos, finalizando justamente la ponencia del día de hoy. Así es que bien, sin más preámbulo, como lo acaban de comentar también, una vez más, seguimos dando la bienvenida, compartan por favor el enlace para muchos de sus colegas, sus compañeros, y así que ellos también puedan beneficiarse de esta información. Buenas noches con todos y vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy. Me presento una vez más, soy la licenciada Helen Castro Malki, y el día de hoy tenemos un tema bastante importante que trabajar con respecto al trastorno espectroautista, ¿verdad? Hablamos del aspecto del diagnóstico, la atención temprana, en algunos ámbitos muy importantes del TEA, en el cual es importantísimo poder enfocarnos, ¿no? Para esto nos hemos tomado también el tiempo de trabajar mucha información precisa, en la cual nos va a ayudar a podernos orientar. Me imagino que en muchos de los casos por esta plataforma nos encontramos no solo psicólogos, no solo colegas, perdón, sino que también muchos de los invitados pueden ser docentes, maestros, otras personas que también están vinculadas en el área académica. Así es que para todos ustedes estimados, sean bienvenidos y podamos disfrutar de esta ponencia del día de hoy. Bien, como ya es característica, importantísimo como parte de uno mismo, por aquí les traigo un pequeño video informativo en el cual les invito a que ustedes puedan estar bastante atentos. El video se llama Yo tengo un amigo, para conocer un poquito más de las características, ¿no? de una persona con TEA, con el trastorno espectroautista. Esta invitación está lanzada básicamente estimados para que podamos observar a detenimiento cada una de las características que podría tener uno de nuestros pacientes o de nuestros estudiantes con TEA. Así es que bien, les voy a compartir por aquí, permítanme activar el audio, para que así puedan escucharlo con tranquilidad. Me confirman, por favor, si se escucha de manera correcta. Ok, permítanme que vamos a darle clic. Me confirman. Ok, muchas gracias. Listo, iniciamos entonces, por favor. Y luego vamos a estar activos en la plataforma por el chat, para que puedan ustedes dar también un poquito de su apreciación. Sí, muchas gracias. Yo tengo un amigo, Oscar Gracia. Yo tengo un amigo, que es único y muy especial. Escuché que tiene autismo, y mientras lo observo, no dejo de pensar que, tal vez, no le gusta su nombre, porque cuando lo llamo por el suyo, no me contesta. Aletea como un pajarito, que se dispone a emprender vuelo. Es un piloto de carreras, en vista de que suele pasar por la misma pista, de ida y vuelta. Cuando lo veo caminar de puntitas, pienso que sería un gran bailarín de ballet. Creo que le comió la lengua al ratón, dado que casi no habla, o tiene dificultades para hacerlo. Es un cachorro, ya que no le gustan los sonidos fuertes, como a los perritos. Para él, posiblemente las miradas son como el agua y el aceite. Lo supongo cuando evita el contacto con los ojos. Quizás, los sentimientos de otras personas tienen un idioma diferente al suyo, porque en ocasiones no los puede comprender. Es muy ordenado como un diccionario. Lo observo cuando coloca las cosas en fila. Puede que se convierta en un fotógrafo, ya que aprende mejor a través de imágenes. Probablemente sea un maravilloso paleontólogo, debido a que su vida gira sobre los dinosaurios. Es como un grabador de voz. Ocasionalmente escucho que repite lo mismo. Cuando otras personas no lo conocen y lo miran, expresa que está en su mundo. Entonces, suele imaginármelo con su traje de astronauta. Aunque él no lo sabe, porque incluso en ocasiones evita jugar conmigo. Es y será mi mejor amigo. Y colorín colorado, con un toque de amor, esta historia se seguirá contando. Muy bien, estimados. Coméntenme un poquito lo que hemos notado por aquí, ¿verdad? Es con respecto a las características de muchos de los casos de los niños a las personas TEA. Coméntenme ustedes también de pronto, ¿qué es lo que hemos escuchado del TEA? Me gustaría escucharlo, me gustaría leerlo, ¿ok? ¿Qué sabes del TEA, del Trastorno Espectro Autista? Es importante para iniciar, ¿verdad? Esta ponencia del día de hoy e irnos también a detalles. Es importantísimo el hecho del concepto, ¿no? ¿De dónde proviene? ¿Qué sabes tú del TEA? ¿Qué información tienes del Trastorno Espectro Autista? Coméntenme, por favor, por este chat. Si alguien está interesado también en participar de manera activa, podemos levantar la manita virtual y así podemos activar el audio. A ver, por aquí. Muy bien, tenemos más invitados. Coméntame, la gran pregunta es esta, ¿qué sabes tú del TEA? Cuéntame. Recuerden que en una ponencia, en este tipo de espacios, en las cuales compartimos información, no existe respuesta inadecuada, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Estamos ingresando a una plataforma en la cual aprendemos todos. Así es que vamos, los escuchamos. Ok, listo. Por aquí Paola nos dice, ¿tiene problemas sensoriales? Ajá, déficit. A ver, se puede por aquí. Hay déficit a nivel social, lenguaje y en otras áreas. Movimientos estereotipados. Muy bien. Niños que no socializan, les cuesta comunicarse. Buenas noches, Elsa. Condición que afecta a la persona en su comunicación, interacción con su entorno. Niveles. Son muy inteligentes. Tienen una muy buena memoria. No se pueden expresar adecuadamente. Déficit a nivel social. Comunicación y cognitiva. Muy bien. Excelente. Muchas gracias por su participación, estimados. Así es. Importantísimo, entonces, partir desde de dónde provengo, ¿no? De dónde proviene esta palabra. Qué significado tiene para mí. Qué experiencia tengo yo con la situación TEA. Tienen un patrón de actuar. Trastorno donde cada niño es distinto. ¿Ok? Bien. Excelente. Excelente, entonces. Vamos a empezar por aquí a definir cuando hablamos exactamente de un espectro. ¿Verdad? Decimos con referencia a esto, si bien es cierto hace unos minutos, acabamos de observar, ¿verdad? Un video en el cual nos habla de un amigo y empieza a relatar detalladamente muchas de las características. Ahora, ¿serán todas las características de todos los TEA? No. Ciertamente no. Les comento que cuando yo personalmente empiezo a escuchar de estos casos, a más, con mayor convivencia, ¿no? De manera muy directa ya, fue hace más o menos 20 años, ¿no? Hace 20 años es cuando yo exactamente empiezo a conocer un poquito del tema. Bueno, 19 años, para ser más exactos. Cuando uno de mis mejores amigos de la formación de la universidad empieza justamente una vida marital, ¿no? Con su pareja y de pronto tiene en su gestación a un niño TEA. Evidentemente no lo sabían desde la gestación, sino cuando recién da a luz, ¿no? Y en su proceso de desarrollo de este pequeño, que más o menos lo íbamos notando, ¿no? A partir de los 9, 10 meses de nacido, ya nos llamaba un poquito la atención, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, teníamos por aquí características. Es ahí donde personalmente me interesa de pronto a mí conocer un poco más esta situación. Ciertamente me impactaba mucho el poco nivel de contacto que había del bebé con la mamá, con mi amigo también, con el papá. No había mucho contacto visual. Es más, yo diría que ningún tipo de contacto visual. Lloraba mucho, en exceso, diría yo. Pensaban en algún momento, cuando era más pequeño, me comentaban ellos, que pensaban que era dolores, cólicos, malestares generales que podía tener un bebé. Y cuando cada vez que iban a la clínica le decían, no, no hay nada, no hay gases, no hay cólicos, no hay dolores de otra cosa. Les hicieron diferentes tipos de exámenes generales, pensando que hubiera de repente algún malestar general de físico. Pero, sin embargo, cada vez se encontraban cada respuesta a la clínica de que no había nada. Ya su atención iba llamando, ¿no? A partir de los seis meses, ocho meses, diez meses, cuando ya empieza a tener un retraso bastante notorio en el momento a nivel motor, ¿no? Motor y lenguaje. Ya notábamos que también desde a nivel motor el tema del cuellito, ¿no? Sabemos que un aproximado en estos tiempos, aproximadamente quince, veinte días, un mes, mes y medio, ya la parte de la parte cervical empieza, ¿no? El proceso podrá ser un poquito más rígido y por ahí que ya empieza el tono muscular. O sea, realmente también empieza a girar el bebé para que se prepare en fortalecer la parte del tronco y después empezar a sentarse y empezar con otros movimientos más a nivel motor. Sin embargo, en el caso del pequeño siempre iba corriendo, ¿no? Esas ya eran las observaciones que se presentaba, pues, por intermedio del pediatra. Entonces, fue así como pude experimentar, ¿no? Digamos, de manera muy, muy directa el crecimiento de este pequeño, ¿no? Que hasta el día de hoy se encuentra, en realidad, pues, en las terapias y todo lo demás. Porque él luego, después de muchos años, fue diagnosticado, perdón, con TEA, ¿no? Pero en TEA severo. Entonces, hoy en día, por ejemplo, ¿no? José tiene este diagnóstico. Ha viajado también al extranjero muchas veces porque los papás estaban muy preocupados desde muy pequeño para ver qué otro tipo de tratamiento podría llevar que tuviera más efecto. Sin embargo, hasta el día de hoy, retornaron aquí a Perú. Hoy en día continúan una manera un poco más de la aceptación, ¿no? Como padres también frente a este espectro. Entonces, en base a la experiencia que ha tenido con él, con otros estudiantes también, el proceso de aprendizaje y todo lo demás, es en el que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, ya decíamos que en aquellos tiempos, en los cuales había conocido ya de manera muy directa, la experiencia era muy distinta, ¿sabes? Entonces, cuando comenzábamos un poquito a comentar, en referencia a los chicos autistas, parecía que todos tenían la misma condición, la misma característica, ¿no? No, o muy poco nivel de contacto visual, la falta de reconocimiento, ¿no? Al nombre, que pareciera que de repente pudiera tener un problema auditivo, etcétera, o de comprensión. Adicionalmente a esto, a nivel sensorial, era muy notorio, ¿verdad? Cualquier tipo de textura, eran bastante alejados a ellos. Era muy notorio el hecho de que faltaba el lenguaje verbal, no se desarrollaba en ellos. Sin embargo, a medida de que esto ha ido evolucionando, estimados, nos hemos podido dar cuenta de que, de acuerdo a los niveles, adicionalmente a los niveles, también son las características propiamente manteniendo diferentes características, lo cual hace un poquito más complejo el tema de poder determinarlo o diagnosticar, llegar al punto del diagnóstico como un espectro autista. Entonces, una vez dicho esto también, es importante dar por aquí alguna de las respuestas. Entonces, decimos que al hablar de un espectro, ¿verdad? Ciertas dificultades se van a presentar que van a diferenciar la intensidad. Hablamos, estimados, de dificultades en la comunicación y en la interacción social. ¿Por qué? ¿Qué es lo que mayormente se dice? De que estas personas, cuando se están reuniendo, tienen algún momento de círculo comunicativo, expresivo, de manera verbal, se ve deficiente, ya que no hay un contacto visual, no hay una comunicación fluida, ¿verdad? Suelen, de repente, algunos de ellos se logran integrar, porque ya lo han establecido así, ya lo han ido trabajando de manera terapéutica, se integran, pero no es tan fácil iniciar una comunicación verbal, una expresión o una comunicación, como lo acabo de mencionar, de manera fluida. También se presentan dificultades para flexibilizar, ¿no?, varios comportamientos, intereses y actividades en la vida cotidiana. Se han dado cuenta muchos de ellos, como lo decía el video, ¿no?, se enfrascan mucho en algunas etapas de su vida, ¿no?, en las cuales pueden ser los dinosaurios, pueden ser los planetas, puede ser de repente algún otro interés muy, muy marcado por muy buen tiempo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no comparto esto libremente, no? Indirectamente, ¿qué pasa? Hay un aislamiento, ¿no?, propiamente de la persona, porque se siente mucho más cómoda con esto. ¿Qué más ocurre por este proceso que nos llama la atención, no? Las conductas que empiezan a tener, ya pueden ser de repente algunas conductas disruptivas, como le llamamos, ¿no?, cuando de pronto, pues, hay esas llamadas, ¿no?, los berrinches, que digamos que todo niño lo pasa en su proceso de acuerdo a la edad, pero sin embargo, en este caso ya empiezan berrinches con llanto muy, muy frecuente, muy constante. Pueden haber también en algunos de los casos algunas agresiones hacia mamá, papá o el cuidador, ¿no?, cuando exijo querer algo. Puede ser muy notorio el hecho de no existir un lenguaje verbal y siempre exigir por intermedio de los gritos, ¿no?, los zamacones, los gritos o las agresiones también. Entonces, son algunas formas en las cuales también se pueden presentar. Elsa nos dice, ¿qué se puede hacer cuando aletean, golpeando la mesa con las manitos con frecuencia? Vamos a ir avanzando con eso, Elsa, porque ciertamente este tipo de movimientos que ellos tienen con alguna parte de su cuerpo, ¿no?, son básicamente conductas estereotipadas, ¿no? Ahora, si está mal, si está bien, lo vamos a ver más adelante, porque recuerden que también este tipo de movimientos, ¿no?, es lo que al cuerpo le emana. Es una necesidad de poder ellos demostrar su emoción, ¿no? Bien, como las personas piensan, se ve el autismo. ¿Cómo lo ve la población? ¿Cómo lo ve todavía la población que está externa, que no ha tenido esta experiencia directamente con estos padres, de personas autistas, los niños mismos, etcétera? Piensan que de pronto hay personas que son menos autistas y otros que son más autistas. No necesariamente de lo que hablamos hoy en día, son niveles, que ya los vamos a ir desarrollando más adelante, y hablamos de los niveles, los cuales me va a poder a mí compartir una idea clarísima de hacia dónde me voy a dirigir, y cuáles son aquellas áreas en las cuales yo tengo que enfocarme un poco más a trabajar y desarrollar con estas personas, ¿sí? Ahora, gran pregunta, ¿no?, porque es importante aclararla. En el tema del autismo, ¿será algo así como una enfermedad? Como una enfermedad que de pronto estoy divagando constantemente en la búsqueda de una respuesta, de una mejora, de que hoy en día ya voy a ser menos autista, de que de pronto si yo utilizo este tratamiento voy a dejar de ser autista, ¿ocurrirá realmente esto? Recordemos que al ser un espectro, la mente se presenta y se aloja como parte de tu vida. Es una condición de vida, ¿sí? Entonces, eso es importante de tenerlo en claro también como tal. Así es. ¿Qué más vemos por aquí? ¿Cómo en realidad se ve? Nos dice, motricidad, ¿no? ¿En qué áreas más o menos son las que están, digamos, somos más afectados? De manera general, hablamos del área de la motricidad, tanto motora gruesa como la motora fina, por intermedio de rodar, saltar, ¿verdad? Brincar, correr, coordinación. La motora fina, cómo coge el lápiz, cómo cogen las crayolas, los plumones, ¿verdad? Cómo hace el ensartado, etcétera. En el aspecto del lenguaje, de igual manera, hay algunos TEA en los cuales sí presentan un lenguaje, pero de pronto hay un lenguaje muy deficiente. Llegan hasta los 8 o 10 años y el lenguaje sigue siendo bastante deficiente para la edad que presentan. Hay otros que de pronto desarrollan el tipo de lenguaje colálico, ¿no? Es el que solamente repite, literalmente como si fuera un lorito, ¿no? Yo te pregunto, hola, Helen, ¿cómo estás? Hola, Helen, ¿cómo estás? No hay respuesta, ¿sí? No hay respuesta. Simplemente repiten las cosas. Como otras personas que sí, claramente hay un lenguaje verbal, pero que no va en sintonía del contacto visual. Solo está hablando como si lo hubiera aprendido de un libro, pero no hay contacto. Funciones ejecutivas, ¿no? Cosas que realmente tienen mucho que ver con el tema del aprendizaje y desarrollo. ¿Qué cosas sí puede hacer? ¿Qué cosas no las hace todavía? Amarrarse a los pasadores. Tiene 10, 12 años. Todavía no ha aprendido a amarrarse a los pasadores. Todavía no puede, de pronto, ser independiente de enroscar, abrir el tomatodo, ¿no? Servirse, atenderse propiamente. La percepción que tienen frente a una necesidad, a una situación, muchas de las veces no miden el nivel de peligrosidad, ¿no? El nivel de riesgo. Ya estamos con el fuego. Ya estamos de repente con el fuego. Ya estamos con la pista corriendo rápidamente. O entre otras cosas que lo pueden poner en peligro. A nivel sensorial, por supuesto que también, digamos, hay mayor deficiencia. Es importante para esto, ¿no? Que una de las terapias que también se trabajan, en los casos TEA, ¿verdad? Es justamente lograr trabajar con este tipo de cambios. Los contrastes, ¿no? Frío, caliente, temperaturas. Grueso, delgado. Suave, áspero. Entonces, de esta manera es que vamos notando un poquito las experiencias de los casos TEA. Ahora, vamos definiendo por aquí qué es exactamente el TEA. Decimos que es un trastorno del espectro autista. Pertenece a esto un grupo de alteraciones o de déficit del desarrollo de las características crónicas del niño porque se empiezan a presentar en esta etapa, ¿verdad? Del desarrollo del infante. ¿Cuál es la triada en este caso de la cual se habla? En la cual podemos notar. Hola, Marisa. Buenas noches. Bienvenida. Esta triada, en la cual consideramos muy importante también tenerla presente, hablamos de la comunicación. Ya lo decíamos, de manera verbal y no verbal. La flexibilidad con la que tiene esta persona TEA de adaptarse, ¿no? ¿Qué tanta flexibilidad hay de adaptación? La imaginación también. ¿No les ha pasado que de pronto, en algún momento, comentan los padres o los mismos maestros, donde dicen, oye, el fulanito de tal está como en su mundo, ¿no? Es como que están jugando todos los niños, salen al recreo, están en pleno momento de expansión, y de momento otro, Pepito, María, Juanita, ¿no? Es como que están hacia adentro, ¿no? No hay una comunicación, una expresión. Por más que tratamos de involucrarlos, de incluirlos y todo lo demás, hay un momento en el cual regresa a ellos mismos. Esa flexibilidad, esa falta de flexibilidad, es uno de los conductas que son bastante marcadas en los casos TEA. Hablamos también de la interacción social, que forma parte de ella. Ahora, trastorno realmente, decimos que es una alteración, ¿no? De un funcionamiento de un organismo. O de una parte de él también. O en el equilibrio psíquico o mental de una persona. Y con este tiempo que ya les comentaba, estimados, he podido experimentar que muchos de los TEA, que por ejemplo se encuentran en el grado 1, ¿sí? En el nivel de pronto más ligero, ¿no? En este caso, es cuando los casos TEA pueden con facilidad acceder a una conversación, ¿no? Y a tocar temas bastante interesantes también con referencia a la realidad, ¿no? De su contexto, de manera externa. Es solo que hay momentos en los cuales da la apreciación que se desconecta. Pero de alguna u otra forma, sigue en sintonía. Por aquí también evaluamos un poquito el tema de la etiología, ¿no? Se expresa de manera conductual, de forma variable, dentro de un amplio espectro. No hay causa, nos dice, única del autismo. Del mismo modo que no hay un único tipo de autismo. Así es, no hay un único tipo. Las causas reales, hasta la fecha, todavía se desconocen porque no hay precisión en ella. Hay muchas de las investigaciones que hablan de todo un poco. Pero con precisión todavía no la hay totalmente. La interacción multidireccional, hablamos que también tiene que ver mucho aquí, ¿qué? La genética, por supuesto, papá, mamá, familia. El tema del desarrollo cerebral también, el proceso de la gestación. Hablemos de la cognición con la que presentan ellos también. El entorno, por cómo se va desarrollando y la conducta. No sé si habrán escuchado hablar también que de pronto cuando tenemos una persona en casa con TEA, es posible que el hermanito, la hermanita, especialmente el que viene después de, pueda copiar muchas de estas conductas. Hay conductas TEA que no necesariamente es que sea el espectro como tal, pero pudo haberlo acogido. Recuerden que el ser humano está hecho de experiencias. Por lo tanto, si yo estoy conviviendo con una persona que tiene dichas características, es muy probable que si no hay una corrección de vida, no hay una orientación y todo lo demás, lo más probable es que yo copie lo mismo. Que yo copie ese tipo de desarrollo cognitivo, cognitivo o de pronto más que eso, un desarrollo conductual. Aquí tenemos estimados también algunos de los factores genéticos. Es importantísimo de considerarlos, ¿no? Hablamos de las alteraciones genéticas, que aquí están involucradas el tema de la heredabilidad. Mamá, papá, abuelos, ¿no? Familias directas, en las cuales puede ser que tenga aquí una alteración genética. Yo recuerdo mucho, compartiendo un poquito lo que ya les mencionaba hace un momento, el caso de este gran amigo, en el cual pensando que era también un aspecto únicamente genético, fueron justamente a Europa para hacerse todo este tipo de exámenes, en los cuales participaron en ello y les arrojaron que no. Esta pareja para esto es importante saber que es una pareja joven, es más, es su primer hijo. Entonces empezaron a descartar por ahí, ¿no? Luego también hablamos de deficiencias inmunológicas, ¿no? El autoinmune también tendrá que ver, probablemente, ¿verdad? Hablamos a ver de desequilibrio en los neurotransmisores, alteraciones bioquímicas que pudieron haber desde la etapa del embarazo, no solamente la etapa de la gestación. Hablamos de la carga genética con la que también viene papá y mamá, ¿no? En todo ese proceso, las alteraciones bioquímicas que pudieron haber hecho antes de. Aquí tenemos también otros que es importante de considerarlos, y hablamos de los factores ambientales. Edad avanzada de los padres podría ser, porque en el caso que yo les he compartido, no tenía nada que ver con ello, pero hay otros factores en los cuales, sí, sí hemos notado claramente que sí ocurre también. Enfermedades de la madre podría haber una probabilidad. Prematuridad también extrema podría ser. Dificultades durante el parto, es importante considerarlas, porque puede ser que de repente no sea el origen de, pero al final también suma como parte del diagnóstico en su momento. Tratamiento para la epilepsia. Trastornos infecciosos durante la gestación. Cácteles ambientales, así es donde estoy viviendo, ¿no? Hace poco hablamos justamente también de que estaban sosteniendo que muchos de los casos TEA tenían mucho que ver también por aquí con el plomo. Ustedes han escuchado hablar de ello. Mucha presentación con el tema del plomo, consumo de plomo. Entonces, también se suma, ¿no? Las investigaciones se encuentran por aquí y por allá, en ese sentido. Ahora, ¿desde cuándo se conoce básicamente el TEA? ¿Desde cuándo es que ya se habla de este término importante? La palabra autismo tiene algo más a profundidad, ¿no? Y nos dice que se usó por primera vez en 1911 para descubrir uno de los rasgos de las personas esquizofrénicas, ¿no? Es decir, ¿no? Los esquizofrénicos, antes que tienen otra conducta, ¿verdad? Muchos de ellos bastante más agresiva, estaban considerados también como autistas, ¿no? Nos dice Evelyn, maestra, hoy en día en la actualidad hay muchos niños más con TEA. Sí, Evelyn, ciertamente. Es más, yo considero que de pronto esto no es nuevo, nuevo, ¿no? No es nuevo, nuevo, no lo es. Porque sí conozco mucha gente adulta con ciertas edades en las cuales sí ha tenido las características, pero no han sido diagnosticadas a tiempo. Pero ciertamente hoy en día, yo también trabajo en el área educativa y clínica, desde el área clínica llegan al establecimiento de salud mínimamente de manera diaria, vienen a poder tener un diagnóstico. Entonces, yo creo que sí tiene que ver mucho con el consumo también, ¿no? Del tema alimenticio, todas las cosas que hoy en día son procesadas, todo lo demás, ¿no? Yo, bajo mi óptica personal, considero que esto también tiene muchísimo que ver con este proceso. Ajá, a los temas de alimentos. Sí, por supuesto. Entonces decíamos, ubicándonos un poquito por aquí, ¿desde cuándo conocemos Altea? Desde 1911. Cuando aquella vez a los pacientes con esquizofrenia se le llamaba autismo también. El gran cambio nos dice que viene, ¿no? Y estuvo a cargo de Leo Kanner, ¿no? Quien empieza a encontrar otro tipo de características, ¿no? Que diferencian uno de otro. Y en 1944, Han Asperger, desde allí también viene la terminología de Asperger, descubrió, ¿no? Describió, perdón, una forma más leve de llamar al autismo. Pasaron décadas antes de que se hablara más a detalle del síndrome de Asperger. En ese momento se hablaba del síndrome de Asperger. Quiero leerlo, chicos. Evelyn nos dice, ¿entonces eso quiere decir que tenemos químicos y metales alojados de nuestro cuerpo? Bueno, yo te diría que sí. Definitivamente, en base a las experiencias que yo también he tenido y las investigaciones en las cuales también he participado, yo creería que definitivamente es así. que tiene mucho que ver esto también, ¿no? Por la experiencia que ya les comentaba, ¿no? He sido parte, parte del proceso de esta pareja joven, de esta pareja que no tenía de pronto, de acuerdo a la carga genética, por papá y mamá, para una mujer no había, no existía, pareja joven y muchos otros aspectos más, el tema conductual también del entorno, bastante sano, etcétera, pero sin embargo, ocurrió, ¿no? Oye, autismo a través de los años, ¿cómo ha ido evolucionando, estimados, este término? Y adicionalmente también el concepto, ¿no?, de autismo. Decimos que permitió conocer las necesidades y dar apoyos especializados a muchos niños, niñas y adultos. Se dice que justamente en 1911, cuando ya antes mencionado, ¿no?, habían diagnosticado a ellos, a los esquizofrénicos, como también autistas los llamaban, era porque generalizaban las conductas de ellos, ¿no?, los llamados loquitos, ¿no?, porque tenían conductas, obviamente, como hoy en día ya sabemos con el término estereotipados, entonces se hacían notar como que no tenían un control de sí. Por lo tanto, no había un adecuado tratamiento. No existía ningún tratamiento para ellos. Simplemente había la farmacología. La misma que utilizaban para los esquizofrénicos, también la utilizaban para los casos autistas. Entonces, en 1980, surge el nombre de autismo, ¿para qué? Para el área infantil temprana. En 1987, se empezó a hablar ya del trastorno autista, logrando así también incluir una perspectiva del desarrollo que va más allá de la infancia. Ya no hablábamos de que solamente nos enfocábamos en los niños, sino también en personas ya adultas, ya grandes, que habían pasado por una etapa de desarrollo, ¿verdad?, de la infancia, pero ya lo hacíamos llamar como un trastorno autista. En 1994, se hizo una actualización y se estableció también el trastorno generalizado del desarrollo. Así es como se utiliza todavía. Trastorno generalizado del desarrollo. Para los padres y de pronto los profesionales que todavía no manejaban muy bien esta información, se decidió, para que no se llegue a clasificar, se decidió utilizar el término trastorno generalizado del desarrollo. ¿Por qué? Porque probablemente muchos de los casos de autismo en ese momento se presentaba que deficiencia en el lenguaje, en contacto visual, en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo motor, etcétera. Es por eso que llamaba utilizaban el nombre de trastorno generalizado del desarrollo. En el año ya 2013, lo más próximo, se tomó la decisión de hablar del trastorno del espectro autista como tal, el TEA, reconociendo que en este espectro caben las diferencias individuales. Así es, ya no estábamos generalizando, sino que estábamos diciendo que la TEA pertenecía a un trastorno espectro, pero al mismo tiempo tiene clasificaciones de diferencias individuales. Después de haber mencionado esta información, como podamos darnos cuenta, no es una novedad, y es importante aclararlo, ¿saben? Porque constantemente cuando me reúno en diferentes grupos, nos preguntan como que, oye, ¿pero por qué tantos casos hoy en día, no? ¿Qué ocurre con la población? ¿Por qué esto es nuevo? Yo les diría, nuevo, nuevo, no lo es. Es solo que de repente, recién de momento a otro, empezamos a preocuparnos un poco más en el cómo poder trabajar con ellos. Desde las aulas, desde el área terapéutica, como psicólogos clínicos, como psicólogos educativos, porque en muchos de los casos, discúlpeme la expresión, pero se ha convertido para algunos profesionales un problema. Hasta para los mismos padres de familia, se ha convertido en un problema. Porque, ¿sabes? Lo que hablamos hoy en día es que hay pocos lugares que brinden el tratamiento adecuado. Y quienes lo realizan son establecimientos de salud, los cuales tienen un tiempo, ¿no? Prudente de trabajo, el cual no se llega, la poca facilidad para poder acceder a una cita médica, sea en el salud o en el MINSA, te habla de por lo menos 15, 20 días a un mes y siendo sinceros, si no podemos notar una gran mejora en un paciente TEA, ¿no? Definitivamente eso no funciona. Hola María, buenas noches, bienvenida. Entonces, es importantísimo, estimados, de que creemos conciencia desde ese punto de vista, ¿no? Los tratamientos no están siendo los más, digamos, los más adecuados posibles. El Estado tampoco está haciendo la inversión adecuada para este tipo de niños o de personas. o permíteme, Milagros, ¿quieres participar? Levantaste la manito. Te activo el micrófono. Hola Milagros, ¿cómo estás? Buen día. Buenas noches. Hola, ¿me escuchas? Listo, ya está tu micrófono. ¿O fue casual? Hola, hola, Milagros, ¿nos escuchas? Bien, creo que fue de casualidad, ¿verdad? Milagros, tu manito está levantada, creo que querías participar. Si en caso tienes algún problema con el micrófono, porque lo estoy activando, te diría que en todo caso si tienes alguna consulta, déjanos por aquí, por favor, por escrito, porque no, no te puedo escuchar, ¿sí? Ah, ok, ok, listo, Milagros, muchas gracias. Gracias por la aclaración. Bien, entonces decíamos que es importante crear conciencia, ¿no? Muchas de las veces que yo busco esta ventana, estimado, les soy muy sincera, cuando, aprovecho estas ventanas de poder conectarnos con ustedes, es como una de las finalidades principales, es el hecho de conmover, de hacer, de encarar, ¿no? Muchas realidades que tenemos hoy en día en nuestro país, hay muchos más casos, ok, de la que pertenecen a la neurodiversidad, es el término que hoy utilizamos para los niños con habilidades especiales, ¿no? Ya hablamos de temas de TEA, del TDAH, con hiperactividad, sin hiperactividad, hablamos de pronto de limítrofe, hablamos de otros trastornos más, entonces, la población, ¿qué está haciendo frente a esta situación? ¿Qué estamos haciendo? Considero que muchos de nosotros simplemente estamos ignorando la situación. Ok, listo, trabaja en tu informe, este informe dice que esto tienes, listo, eso es todo, pero ¿de qué me sirve un documento, un papel escrito, firmado por un especialista, un psicólogo, un psiquiatra, un neuropediatra, etcétera, si al final no voy a hacer ningún tipo de reajuste dentro de las aulas o probablemente dentro del área clínica, ¿no? Entonces, no funciona, ¿sí? Eso no está funcionando, esa mecánica no está funcionando, estimados, por eso es que nos enfocamos mucho a tomar conciencia, a conocer de estos casos y posteriormente cómo puede ser nuestro acercamiento con ellos también y con las familias. Paso por la etiología, decíamos que invitamos siempre a ser respetuosos, por supuesto, porque es cada proceso, ¿verdad? Hablamos también de ser muy flexibles, ¿sí? Hablamos también respecto de cómo las personas prefieren justamente denominarse a sí mismas, ¿no? Claro, porque a veces también ciertamente está utilizado un término a veces, ¿no? Como para insultos, molestias, incomodidades, ¿no? Cuando utilizan ese tipo de términos entre ellos también. Lo cual no es nada accesible para ello. Muy bien. Dificultades en la comunicación y en la interacción social. Ya lo hemos visto clarísimo, ¿verdad? ¿Por qué lo dijimos? Porque hay deficiencia en el lenguaje y en la comunicación verbal. En este caso, puede presentarse, sí, como ecolalia, pero al final no es una comunicación fluida. Dificultades para ser flexible en los comportamientos, así es, para adaptarse. No sé si les ha ocurrido, pero una gran característica, por ejemplo, es que si tú, desde hace mucho tiempo, utilizas esta ruta para irte al colegio, del colegio a casa, lo más probable es que si de pronto, o me pasó un día, ¿no? Sino maestras sombras hace mucho tiempo, tuvimos que cambiar la ruta con mamá por el tema de que estaban arreglando las pistas y de pronto, cuando hicimos ese cambio, hubo crisis, ¿no? Empezó la crisis, llanto, gritos, golpes, tratar de agredir a mamá, etcétera, porque se había acostumbrado, se había adaptado con mayor facilidad a esta ruta, a esta rutina diaria y que tú lo saques así sin prepararlo, hay afectación, hay una crisis, hay que trabajarla. Comportamientos, intereses y actividades de la vida cotidiana, así es, ¿no? Básicamente, así es. Ahora, digamos que esta primera imagen que tenemos frente a nuestra pantalla, digamos que es la comunicación más directa y más básica que conocemos. En este caso, por aquí, estamos haciendo utilidad de otros mecanismos, ¿verdad? Para poder llegar a esta persona. Recuerda que hay un espectro, ¿sí? Es importantísimo esto. Ahora, ¿cuáles van a ser los criterios del DSM-5, ¿no? Importante también hablar de esto. ¿Cómo lo están considerando? ¿No? Hablamos por ahí, leía, me parece, alguna pregunta o algo afirmando con respecto al tema de lo que es Asperger, si existe o no como tal, etcétera. Y en realidad, ya no, han habido muchos reajustes, ¿no? Este año, iniciando el año de 2024, han habido muchos reajustes con respecto a las terminologías. Entonces, es importante también estar bastante al día con esta información. en este caso, ¿cómo lo considera? ¿Cuáles son los criterios del DSM-5? Decimos que hay deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos manifestados por lo siguiente actualmente o por los antecedentes, incluso, ¿no? Los ejemplos ilustrativos y no exhaustivos. Las deficiencias en la reciprocidad a nivel socioemocional. Se han dado cuenta, hay un abrazo, un beso, muchos de ellos repelen a esto, no les gusta la expresión física, no les gusta que los toquen, que los sientan, pero poco a poco empezamos por ahí, ¿no? Hacemos utilidad de qué más, ¿no? De los sentidos también para que esto se pueda ir desarrollando. Las deficiencias en las conductas también comunicativas, no verbales, utilizadas en la interacción social. ¿De qué manera voy llegando a ellos, ¿no? La deficiencia en el desarrollo varía, por ejemplo, de dificultades para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales. Aquí tenemos otros patrones también restrictivos, ¿no? Y repetitivos. ¿Qué dice? De comportamiento, de intereses, actividades, ¿no? Movimientos, que sean utilidad de objetos. Por ejemplo, tenía un niño, un paciente, que le encantaba jugar con una pita. Yo pensé en algún momento, igual que la primera vez que venía, venía con su trompito, pero no. El trompito se lo mandaba mamá, claro, dentro de su cartucherita, como para que juegue con el trompo, para que lo pueda bailar, pero no. Él exactamente escogía siempre la pita del trompo. Con la pitita, él simulaba que era, por ejemplo, como un gusanito, ¿no? Y lo hacía esto en todo momento, ¿no? Y se reía con la pita. Mucho tiempo le pasó, hasta que ya pudo cambiar de juguete, ¿no? Algunos tipos de juego que no digamos que no tienen mucho sentido para nosotros, pero para ellos suficientes, ¿no? ¿Qué más hablamos por aquí? Insistencia en la monotonía. Ya el ejemplo que les acababa de mencionar, ¿verdad? Las rutinas, los patrones. Despierto a tal hora, me cepillo los dientes, me voy a cear, miro tele, hago tal cosa y tal cosa. Por eso es que hay que ser muy cuidadosos, ¿sí? En este aspecto de las rutinas. Cada vez que hay necesidad de cambiar una rutina, sea para salir o para hacer una nueva actividad dentro de casa, tenemos que prepararlos con tiempo. la mejor recomendación es no hacerlo de momento a otro. Imagínate tú con mayor razón qué tanta crisis puede haberse presentado en un menor de edad, ¿ok? Justo hace poco sabía de un casito que estaba llevando hace muchos años, pero luego dejamos de vernos, pero luego tomé conocimiento por la mamá que volvió a retomar sus terapias en el pequeño. Tomé conocimiento de que papá y mamá se separaron y el niño era muy, muy cercano al papá, sobre todo al papá, por lo mismo de que papá y mamá trabajaban también fuera de casa, tenían una nana, pero él era mucho más cercano con papá porque papá cuando venía, ¿no? tenía un poco más de tiempo para jugar con él, ciertamente. Y cuando esto ocurría, el niño, imagínese cómo le afectó el hecho de separarse con el mamá. Muchísimo, por supuesto. Si ya de por sí para cualquier niño afecta, en este caso por las mismas rutinas que tenían, ¿no? Extrañar a papá porque él le contaba los cuentos, él lo luchaba todas las noches, etcétera. Extrañaba totalmente. Es importantísimo el hecho de considerar esta forma de afectación. Punto número tres, hablamos también de los intereses muy restringidos, ¿no? Y fijos, que son, digamos, anormales. No me gusta utilizar ese término, pero bueno, es parte de los criterios porque en realidad siempre digo, ¿no? ¿Quiénes somos cada uno de nosotros para llamar a algo normal y algo anormal? Que lo que para ti puede ser muy normal para mí no lo es. Y eso hablamos de la percepción de cada persona. Pero bien, según los criterios del DSM-5, menciona esto, ¿no? Intereses restringidos que pueden parecer anormales en cuanto a su intensidad y su foco de interés. Pasé de pronto de los dinosaurios hacia los planetas hacia los planetas y me conozco a detalle cada nombre, cada esteroide, cuánto mide, cuánto pesa, dónde se ubica, cómo es, etcétera, ¿no? Digamos que estas personas tienen la característica de vivir plenamente esa emoción, ¿no? y ese interés. Punto número cuatro, hablamos también de ser hiper o hipoactividad a los estímulos sensoriales o intereses inhabituales con aspectos sensoriales del entorno. Ya sabemos, hay chicos que de pronto más amorra ¿qué hacen, no? Vomitan, tienen náuseas, no lo toleran, no tolera la goma, no toleran de repente sensaciones muy suaves, ¿no? Muy espesas, ¿no? No toleran el hecho de que raspe o roce, perdón, la ropa, las prendas con el cuerpo, no toleran de pronto alguna otra textura que pueda sentir el contorno, el hecho de que los toquen, etcétera. A nivel auditivo también tiene que ver, por supuesto, muchísimo, ¿no? Muchos de ellos no toleran los sonidos muy fuertes, muy graves, ¿no? Etcétera. Son algunos de los cambios que también consideran ellos. Por supuesto, Evelyn, tampoco no toleran algunas comidas y olores. Sí, por lo mismo de la textura. Recuerden que cuando hablamos a nivel sensorial, ¿no? El gusto es una de las áreas a nivel sensorial. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no lo tolero con las manos la masa morra, lo más probable es que tampoco lo pueda disfrutar por intermedio del gusto. Tampoco no, ¿no? Muchos de los casos, especialmente cuando son severos, en caso de los TEA, lo que hacen, ¿qué es? Hasta se ven en la necesidad de los padres de licuar la comida, licuar las proteínas, ¿no? Proteínas, las verduras, licuarlas, porque de pronto si tú se las pones frente a ellos, no las comen, ¿no? Esas son algunas de las características que ellos también presentan. Es por eso que también se habla de que muchos de ellos presentan algunas dietas, si se ha escuchado hablar de ello, ¿no? ¿Qué sucede si se lleva todo a la boca témpera, goma, colores? Así es, es lo más probable, Elsa. Recuerda que justamente porque no está expresando, no está conociendo muy bien a nivel sensorial, hay mucha curiosidad de esto. Ahora, con las terapias conductuales, empezamos a corregir ese tipo de conductas, ¿no? El hecho de empezar a interiorizar el qué puede pasar después de, ¿no? Y no se soluciona con el hecho de decir, no, no cojas, no metas a la boca, no, no. Esa es una respuesta muy tradicional que ni siquiera con un niño, digamos, entre comillas, regular, se utilizaría, ¿no? Marisol nos dice, no toleran el ruido, por supuesto, ¿no? Les cuento una experiencia que me han hecho acordar. Les cuento una. Eso fue hace dos años, ¿no? Mi hermana es maestra de educación básica regular y básica especial también. Entonces, en uno de sus colegios privados, en La Molina, cuando estuvo trabajando, justo me contrataron como psicóloga para hacer unas evaluaciones allá y de pronto, pues, ella me comenta, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Recuerdo que ese año, eso fue hace dos años, sí, hace dos años cuando ella empieza el año escolar, me dice, ¿sabes qué? No voy a aceptar el trabajo porque ya me habían dicho que vean dos niños con habilidades especiales y en este caso con TEA, ¿no? Uno de ellos que se tiene un diagnóstico muy preciso, muy todo, el otro que no, pero ya lloré, lo saqué, Dice, porque es muy, muy notorio. Ahora no sé ni en qué nivel se encuentran ni nada. Aparte de eso, tengo niños muy inquietos, muy juguetones, que probablemente son temas muy conductuales, pero no voy a poder con todos ellos. Le dije, ok, o sea, estaba totalmente, ¿no? Dijo, ya hablé con ellos, ya hablé con los papás, ya hablé con el colegio, no puedo tenerlos, etc. Le dije, mira, es una cosa, le dije, aquí solamente tienes dos caminos, ¿no? Uno, o te lanzas como un gran reto a trabajar con ellos, a buscar en tu parte de información, a prepararte como tal, que al final ese aprendizaje te sirve para ti, para ellos como una forma de, al final lo que tú aprendes te queda para ti. Eso es uno, o dos, simplemente, claro, te pones fuerte con dirección y con todo lo demás y no aceptas más niños, ¿no? Pero eso es eso. Bueno, siempre se fue de mí cuando hubo una semana me dijo, ¿sabes qué? Acepté retarme, continúo con ellos, pero ayúdame, ok, y listo. Empecé a ayudarle orientándola, guiándola y todo, hasta que llegó el momento de ir a su colegio como psicóloga, porque le comentó que yo era la persona que la estaba orientando, ¿no? De pronto, cuando me toca ir al colegio, ella todavía con lo que ella no podía lograr trabajar era esto, me decía, pasa que como es nivel inicial, cinco años, y dice, ¿qué ocurre? Los niños les encanta la música, tú sabes que no puede faltar en el aula de clase de cinco años tu parlante de música, teníamos la música de la clásica, ¿no? De la bienvenida, el saludo, luego nuevamente para romper el hielo, luego nuevamente, si no es la canción por el parlante, cantamos, y este niño tenía dos de ellos, ¿sí? Uno de ellos era el que no toleraba para nada que lo toques, para nada, ni que lo toques ni más de nombreza, y mi hermana es muy cariñosa, y los mismos niños también copiaban lo mismo, entonces, ahí había un problema, ¿no? Porque cada vez que tú lo querías abrazarlo, acercarte, gritaba totalmente, el otro pequeño era lo contrario, sí se dejaba tocar, abrazaba como que de manera inerte, pero lo toleraba, pero sin embargo, lo que no toleraba era la música, entonces le dije, vamos a hacer algo, ¿no? Mientras que iba, en los momentos para conocerlos un poco a ellos, ¿sí? Empezaba a conocerlos un poco a los chicos y todo, y ciertamente, ¿no? Tú ponías un poco de música y él empezaba a gritar, y iba el parlante y lo quería tirar, ¿no? Porque el parlante estaba altito, ¿no? Pero lo quería tirar, agarrabas el palo de escoba para hacer lo que se calle y todo lo demás. Entonces empezamos a hacer los truques, ¿no? Dije, ok, listo, ¿no? Entonces vamos a empezar, amigo, si tú me permites, vamos, porque me entendía muy bien, ¿no? Vamos a escuchar un poquito de música, un poquito, y creo, realmente me llevo las evidencias estimadas de que se puede trabajar y adicionalmente a esto es que yo sí lo consideré como dentro del aula de que a eso sí le llamamos inclusión, ¿por qué se los digo? Porque la palabra inclusión, en el caso especialmente de TEA, con esta experiencia que les comento, es un tira y jala para todos. Yo no podía, yo podría ser muy egoísta y decir, ok, chicos, en esta aula de cinco años no se escucha música. ¿Por qué? Porque un compañero se ve afectado porque es parte de su condición y simplemente todos los demás se quedan sin música, cosa que yo le había hecho a mi hermana en muchas de las oportunidades como maestra. ¿Por qué? Porque obviamente, imagínense ustedes, tenía doce, quince niños creo ahí en el aula y de los quince niños que están jugando, bailando, con buye, con todo, como es propio de la edad, no los podemos mandar a callar a todos simplemente porque un niño que tiene la condición de TEA, ¿no? No podía tolerarlo, sino que le dije, aquí la verdadera inclusión es esto, es un tira y jala, accedemos a lo que tú también necesitas para no causarte un mayor estrés, un mayor malestar, pero tú tampoco nos quitas lo que ellos también quieren trabajar y así fue, estimados, así fue, nos costó más o menos unas tres semanas, ciertamente, tres semanas para que la conducta se pueda corregir. ¿Por qué llegamos al punto en que ya no hacíamos tantas canciones ni tantos bailes durante todo el día, solamente habían días exactos, qué horarios tuvimos que trabajar, un organizador en el cual estuviera expreso por intermedio de íconos de imágenes a qué hora, el niño sabía muy bien la hora, el reloj estaba ahí puesto y por el marcador sabía muy bien, ejemplo, nueve de la mañana tocaba tal canción, por intermedio de los dibujos, ok, listo, él ya estaba preparado, chicos, antes de las nueve de la mañana decíamos lo siguiente, a las nueve de la mañana cuando va a estar aquí el reloj, nos toca la canción de tal, listo amigo, aunque no quisiera, a veces se tapaba los oídos, pero vamos amigo, qué hacíamos, no poníamos alto volumen ni tampoco tan cercano a él, pero al final aprendió a tolerarlo y no causamos ningún daño porque en realidad el niño tiene que adaptarse y el niño lo logró, a fin de año participó, como era cinco años como les comentaba, eso era uno de los preocupantes de los papás, que no iba a poder hacer su fiesta de promoción porque el niño no toleraba la música, la bulla, el bochinche, el grupo, no lo toleraba, sin embargo, a fin de año totalmente agradecido porque el niño se involucraba muy bien, hasta empezó a bailar, se tapaba los oídos, pero empezaba a brincar, a bailar, de su manera, entonces, esa es una gran evidencia que yo me llevo en las cuales sí podemos lograrlo, en el caso del otro pequeño fue lo mismo, no toleraba abrazos y besos, pero qué hacíamos con el muñequito, ¿no?, fuego de roles, llevábamos unos muñecos muy parecidos a los niños y decíamos, ¿cómo te sientes, amigo? Feliz, ¿no?, el otro amiguito viene, ¿cómo te sientes que te da un abrazo, un estilo, vamos a buscar las formas de cómo saludarnos, ¿ok?, no a todos nos gustan los besos, ok, beso, abrazo, chocada de manos, chocada de pies, etc., ¿no?, ¿cuál quieres tú, Fabián? Bueno, pues Fabián se expresaba, ¿no?, y con claridad lo que decía era eso, ¿no?, cierran las ventanas, con claridad lo que decía era eso, ¿no?, ya, ok, choque de manos, listo, muy bien, y poco a poco íbamos avanzando, ya no era chocada de manos, ya era agarrada de manos, poquito más tiempo, ¿no?, un ratito, vamos a contar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, muy bien, luego tocar los hombros, ¿no?, luego tocar la cabecita, y así poco a poco, o sea, eso nos demostró, como repito, estimados, me pude llevar las evidencias en los cuales, en realidad con claridad es que nuestros niños se pueden adaptar, definitivamente, ahora, Evelyn nos dice que nos encantan los dulces, sí, a muchos de ellos sí, pero recuerden que también no es favorable, dentro de las dietas que ellos también tienen, es tratar de restringir, no a su totalidad, ¿no?, pero lo menos posible en dulces, ¿no?, gaseosas, o de pronto también, por qué no decir, este, el tema de lo que son las harinas, ¿no?, los excesos de gluten, por ejemplo, también, ¿no?, no es nada favorable para ellos, por eso hablamos claramente, de que con ellos es importante mantener y manejar una dieta muy estricta con ellos, con fin de proteger, ¿no?, porque muchos de ellos, recuerden, si no son muy impulsivos, son en realidad hiperactivos, entonces cuando hay hiperactividad, ¿qué pasa?, el dulce, las gaseosas, uf, vuela, ¿no?, es importantísimo cuidar esto también, ¿sí?, entonces eso es lo que quería un poquito compartir con ustedes también, vamos a ir por aquí, a ver, me levantaron la manito por ahí, a Milagros, todavía sigue levantada, y Paola, Paola, ¿quieres comentarnos algo?, ¿quieres compartir algo con nosotros? Sí, bueno, temas de participación, lo que está haciendo, lo que está buscando, quería compartirla de que, o sea, por lo que escucho, lo que está haciendo en este tiempo en las aulas, es un espacio para estar con el espacio en el centro, porque, estoy muy contento, estoy muy contento, Paola, discúlpanos, ajá, Paola, discúlpame, no sé si te puedes pegar un poquito más a tu micrófono, porque no se entiende muy bien, a ver, ¿ahora?, ahora, ahora sí, mucho mejor, mucho mejor, ¿ahora?, sí, 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 estamos bien, a ver, entonces le decía que en los salones actualmente las exigencias de los docentes es más fuerte de la preparación que hablamos, porque, bueno, antes uno estudiaba básica, regular, y no teníamos tantos chicos ni teníamos estos problemas que ahora son como unos problemas porque queremos resolverlos y muchas veces no tenemos esa llegada porque muchos, yo he conversado con muchos colegas también, que no estamos preparados para poder tener niños con ese tipo de diagnósticos, porque, bueno, muchos dicen no estudié para esto, ¿no?, simplemente estudié para básica regular, y otros dicen no, no soy de especial, y bueno, se está viendo bastante presentación de estos diagnósticos y muchas veces ellos quieren ayudar pero se sienten atrapados porque no están preparados para ellos, ¿no?, uno le puede brindar mucho cariño, las posibilidades que queremos pero no es igual a un especialista, entonces de repente se podría entonces deberían de decir de todos porque necesitamos para este tiempo otro tipo de capacitación, otro tipo de especialización, porque yo de verdad en esa parte o la experiencia que tuve al comienzo cuando yo no conocía de esto, me daba mucha tristeza de saber que no lo puedo ayudar más porque no soy especial, entonces ahora lo que nos está mostrando es que nosotros tenemos que preparar muchísimo para poder enfrentar todo este tipo de realidad que se está dando en los colegios, porque tampoco no es darle cualquier cosa a los chicos, hay que darle también cosas buenas y no podemos tenerlos de relleno, ¿no? Si no, también tienes que saber qué le vas a dar porque en los colegios se está dando mucho todo lo que tiene que ver con la educación e incluso que se impacte, ¿no? Y muchas veces pues una preparación de material de ciertos no van a ir con la misma la misma no voy a estar evaluando de la misma forma con mi tema ¿no? Entonces creo que como que esas cosas tienen que corregirse un poco porque no todas las personas están siendo atendidas en los colegios que sean particulares tienen que ver con este tipo de diagnóstico veo que también no se abastece ¿no? No se abastece porque hay demasiada población y no se está llevando como debe para ayudarlo Eso quería comentarle porque es lo que yo estoy escuchando y me doy cuenta en este tiempo para un docente estar preparados también para poder muchas gracias Claro, muchas gracias Paola gracias también por compartir tú con nosotros esta información y creo que también preocupación ¿no? definitivamente así es estimados justamente si se dan cuenta ¿no? lo que nosotros hacemos como centros de capacitaciones es hacer esto porque lastimosamente les comento esto porque yo también he estado trabajando ¿no? en instituciones nacionales del estado en los cuales es muy triste la realidad porque sí ciertamente uno no hay filtro en muchos de los colegios hasta el día de hoy todavía no cuentan con la normativa que salió con respecto al tema de contar con un psicólogo por colegio no se aplique esta realidad hasta el día de hoy por lo tanto el momento de ahora que ya están ¿no? en el proceso de la matrícula para el dos mil veinticinco aceptamos igual con mayor naturalidad uno muchos de los padres uno o no tienen conocimiento del diagnóstico de sus hijos todavía porque no les ha llamado la atención y no no todavía lo han visto como una prioridad segundo el hecho de que también ¿no? este si tienen diagnóstico ¿qué piensan? lo primero los papás si yo menciono el denuncio que tiene mi hijo o mi hija lo que va a pasar en el colegio es que van a cerrar la puerta entonces mejor no digo nada ¿no? entonces son dos realidades importantísimas en colegios privados como nacionales ahora ¿qué pasa con el nacional? llegas de por sí no hubo un filtro porque no hubo un psicólogo ni hubo nadie más que lo hiciera segundo el hecho de que también cuando entra al aula como bien dice aquí nuestra amiga también Paola ¿no? profesores no están capacitados todavía para todo esto para todo el tema de la neurodiversidad no estamos capacitados ya hablamos de cada dimensión distinta totalmente diferente ahora lo mejor que les puedo compartir estimados y lo que les quiero decir la gran noticia que ya ustedes se han dado cuenta igual es que el maestro que decide que decide seguir estando en este nivel como maestro tienes un gran reto definitivamente tienes de ahora en adelante un gran reto y tu gran reto es si vamos a esperar estirando los brazos que el estado pueda brindarnos apoyo en estos aspectos no lo va a hacer probablemente por ahora no lo va a hacer y creo que aunque así lo haga no va a ser suficiente porque cada niño cada persona se va a mostrar de manera muy diferente también a pesar de que hay una capacitación y una orientación y mis planes por ejemplo de en referencia a cambiar este tipo de cosas que también porque pertenezco a varias asociaciones ha sido de que ya no estemos solamente acompañados de un docente de manera general sino que busquemos por ejemplo un profesor maestro sombra que sea el apoyo dentro de las aulas adicionalmente a esto como de repente formación o como un diplomado o algo parecido a nuestros maestros también le brindemos esa facilidad porque se vienen muchas más cosas dentro de las aulas y eso es el plus que si tú tienes como escuela privada tienes que brindar si tú no sabías cómo coger de pronto a esta nueva población yo te digo ya tienes ya tienes la base como colegio privado ya tienes es lo que te diferencia a ti como escuela privada de un nacional claramente es esto la sensibilización de los maestros las formas de trabajo las orientaciones que hay el soporte socioemocional para que no se pierda en esta ruta todo esto si lo vas evocado desde ahí con la ayuda de un psicólogo especialista holazo pero mientras tanto esto no va a funcionar hermosamente es así y miren ustedes que estamos cada vez más expuesto a estar denunciados o que se han denunciado a nuestros alumnos y tener problemas en el CICB ¿por qué? porque si yo no me capacito esto es una cadena aunque yo no me capacito no me preparo no sé cómo llegar a este estudiante con habilidades especiales y todo lo demás entonces ¿qué ocurre? ¿no? ¿qué está ocurriendo? es simplemente por desconocimiento y porque yo estoy pensando de repente en la era pasada y sigo utilizando las mismas estrategias aquí van a haberse expuesto muchos niños muchos jóvenes adolescentes etcétera que tienen esta dificultad no llego a ellos se ven afectados a nivel emocional por lo tanto si se ve a la vista violencia psicológica verbal etcétera entonces yo les diría sinceramente es un gran reto para el maestro de hoy en día que se capacite que se prepare para que con detenimiento conozca cada uno de estos temas cómo trabajarlos cómo abordarlos que recuerden que también de acuerdo al nivel en el que se encuentre estos diagnósticos van a poder ser tratados en las escuelas básica regular o como alguno de ellos también pasar una básica especial ¿ok? por aquí dice Cristina disculpa ¿cuál es la función de las psicólogas en el colegio? así con unos niños de TEA porque veo que a mi niño donde lo llevo en el colegio y no interactúa nada con los niños que tienen TEA nunca Cristina bien si estamos hablando de un colegio las psicólogas educativas tienen una función muy diferente que la psicóloga clínica la psicóloga educativa lo que va a hacer es prevenir empieza a prevenir ahora ¿qué pasa? si tal cual como tú me mencionas aquí ¿no? ya tiene el conocimiento de que un niño tal ya tiene un diagnóstico ¿no? ¿qué es hacer? concientizar a la población especialmente de su aula maestra auxiliar y padres de familia con tu niño ¿para qué? concientizarlos a estrategias mecanismos de cómo trabajar con él con ella no es posible porque ocurre todavía ojo ocurre este niño TEA tiene características de gritar de todo este niño se gusta con facilidad ¿qué hacemos? ¿sabes qué? no quiere pintar no le gusta ya abre la puerta del jardín y juega un rato en realidad me ha tocado verlo que juega un rato que corretee un rato porque ¿sabes qué? inquieta a los demás niños hace más bulla y como yo tampoco ya se me cansaron las estrategias juega un rato ¿no? al final está entre comillas interactuando es la gran mentira es la gran mentira nos estamos engañando ese niño no va a interactuar y te estás dejando engañar como padre de familia porque no está pasando si tú pagas un servicio privado especialmente exigen y es lo que ocurre aquí que está trabajando el psicólogo o la psicóloga de mi colegio no es el colegio donde está mi niño que adaptación curricular está cogiendo está realizando el docente del aula para llegar a mi niño señora es que sabe que su hijo está en segundo grado de primaria todos mis niños ya leen pero su niño no lee ok listo ya lo sé la pregunta es ¿qué estás haciendo tú como maestro como maestra para llegar a mi hijo que pueda lograr esto? si yo ya de manera externa estoy llevando las terapias y todo lo demás soy un padre o una madre responsable de manera externa pero ¿cómo me estás ayudando? ¿cómo me está ayudando la escuela? ¿qué estrategias llega? si ya te diste cuenta que mi niño la mayor deficiencia que tiene es de manera verbal o de manera de socialización o de repente sus debilidades son a niveles motores ahí viene la adaptación curricular que está en la obligación de hacerla según las normativas que han salido en el estado todas las normativas hablan del TDAH y hablan en el caso de ITEA ¿sí? así que no hay que dejarnos sorprender por ahí por aquí buenas noches ¿sabe usted de dónde salen los diagnósticos grado 1, 2, 3? esos no aparecen en el manual de diagnóstico o es que estoy desfasado los criterios del DCM-5 en los criterios están involucrados exactamente ¿ok? ¿cuáles son los niveles en los que nos vamos a ubicar? y ahora vamos a hablar de eso ¿sí? especificar la gravedad actual la gravedad se basa en los deterioros de la comunicación social y van a llegar a ser patrones de comportamientos restringidos los síntomas causan deterioro clínicamente significativos que hablamos en cuáles son las áreas ¿no? aquí por ejemplo para yo lograr a tener un nivel cierto tengo que tener los criterios A, B, C, D y E aquí voy a poder recién ubicarlo en cierto nivel ¿sí? dice Emily ¿los colegios están en la obligación de aceptar a los niños con TEA de grado 1? claro que sí sí es ¿no? en el caso de grado 1 y grado 2 sí porque dependiendo del grado 2 dependiendo cuáles son mayores deficiencias ¿no? ahora ciertamente cuando hablamos de los colegios privados es posible que encuentres un poco de condicionamiento no me gusta utilizar esa palabra porque no quiero que sea así como un condicionamiento pero también me pongo en los zapatos ¿ok? de los trabajadores de las escuelas que pasan mucho de las realidades y llegan los padres de familia listo te lo entregué mi niño tú ya sabías que tiene TEA y eso es todo trabaja tú y eso lo importante es que los padres de familia también asuman su responsabilidad las terapias no las van a tener en el colegio las terapias son personalizadas y eso consta de un psicólogo clínico y de manera externa porque es un trabajo personalizado con tu hijo con tu hija ¿ok? los privados los nacionales también por supuesto claro que sí con mayor razón los nacionales hacía el hincapié en los colegios privados porque es posible como te digo ¿no? de que te conlleven a firmar hasta un acta un documento yo lo hago como psicóloga educativa sí lo hago porque yo les explico a los papás les digo necesito que trabajemos en una comunicación fluida para mí la educación es en triángulo aquí tiene que estar el colegio están los estudiantes y están los padres de familia si estos tres pilares funcionan escucha nos vamos para arriba sea cual fuera la condición de tu hijo o simplemente si no tuviera condición de igual manera ¿ok? pero mientras que esto no se presente no te voy a ofrecer mayores cosas si no empezamos a recalcular y tenemos problemas en el camino ¿sí? así es que privados y nacionales por supuesto que sí la norma está establecida y las normas te dicen que no pueden ponerte ningún tipo de trabas para decirte ah no no tiene su diagnóstico no tiene esto no está llevando terapias no te condicionan no deberían de condicionarte pero de alguna otra forma lo que sí buscan los colegios es poder encontrar un respaldo con el padre de familia pero sí están en la obligación de aceptar ahora en el caso del nivel 3 estos sí son los niveles en los cuales estamos invitados a poder asistir a un colegio de básica especial ¿ok? dice Erika ¿un psicólogo educativo puede hacer terapias privadas igual que un psicólogo clínico? si tienen la formación Erika sí por ejemplo yo soy psicóloga educativa clínica obviamente que en los colegios solamente hago mi trabajo como psicóloga educativa intervengo hago observación de conducta hago la entrevista con el padre de familia que la tuve con el estudiante con el docente ¿y qué hago? derivo externamente con documento de por medio hago las derivaciones de manera externa ahora yo como psicóloga clínica en mi consultorio trabajo como psicóloga clínica claro vienen los pacientes a mí vienen con un formato parecido al que yo entrego por ejemplo y dice ok listo necesito este niño ¿no? un examen para confirmar un diagnóstico o de repente ya viene con su informe de otra área clínica donde diga sí sabes que tiene TDAH tiene TEA en este caso ¿no? y necesita tales terapias ocupacional de lenguaje conductual etcétera ok la puedo hacer si yo tengo la formación en mi caso he llevado también terapia cognitiva conductual he llevado también formación en todo lo que son terapias de lenguaje entonces por haber llevado toda esta facilidad puedo hacer las terapias si lo puedo hacer pero si no tienes conocimiento de cómo vas a intervenir yo lo que les diría es esto no te limites pero prepárate prepárate para que puedas tener todas las herramientas y poder trabajar de manera terapéutica porque cada caso es muy diferente y una de las condiciones que tiene que tener un psicólogo clínico en el caso de estos casitos de intervención como TEA tenemos que ser muy muy creativos muy creativos definitivamente ¿sí? pero si lo podemos hacer muy bien entonces basándonos en los criterios por aquí continuamos nos dice en lugar de hacer distinción entre subtipos el DCM5 especifica tres niveles de los cuales hablábamos compromiso que se describen en tres niveles necesita ayuda muy notable ¿ok? aquí es donde enfatizamos el grado tres ¿sí? necesita ayuda que es el segundo nivel ¿ya? que se utiliza igual para las dos dimensiones para la una y para la dos forma los criterios diagnósticos esta es la forma en la que se considera el criterio diagnóstico especificar si que con o sin discapacidad intelectual acompañante con o sin deterioro del lenguaje acompañante o asociado a una afectación médica o genética o algún factor ambiental conocido asociación a otro trastorno del neurodesarrollo mental o del comportamiento con catatomía entonces estas son las áreas que cuáles van a estar especificadas también que es importante contabilizarla como tal recuerden también que cuando ya están diagnosticados en el caso del TEA es importante también invitarlos a que puedan tener su carnet de conadis ¿no? es un tema de gestión que ellos lo tienen que hacer pero que te piden un informe para eso actualizado señorita pero usted ya sabe que mi niño tiene TEA yo se lo enseñé ahorita tiene 15 años pero este él tiene el informe de cuando tenía 6 años ¿me vale? no me vale el cerebro evoluciona entonces necesito saber dónde va a estar qué tanto ha mejorado las terapias sin terapias nada qué cosa lo ayuda ahora qué cosa lo ayudaba antes eso bien ahora aquí vemos los niveles ¿no? del cual ya hablamos el nivel 3 es el cual dice que necesita ayuda muy notable estos casos de nivel 3 son los cuales van a ir ubicados en las escuelas ¿sí? de básica especial aquí tenemos en Lima Metropolitana si no me equivoco son bastante deficientes la verdad tenemos únicamente algo de 10 si no estoy exagerando ¿no? habilitadas actualmente son algo de 10 recuerden también que en estas escuelas solamente se manejan entre 7 a 8 estudiantes por aula como máximo ¿por qué? porque se juntan no solamente TEAs sino que en realidad van juntando la dimensión depende del nivel en el que se encuentren puede estar con de repente una persona TEA puede estar una persona con síndrome de Down ¿no? con un nivel de retraso ¿no? de repente por ahí también podría haber un cuadrapléjico ¿no? etcétera entonces no necesariamente es en base a la condición ¿ok? los niveles de compromiso para el trastorno del espectro autista ¿cuál es? comunicación social las deficiencias graves de las aptitudes de comunicación social verbal y no verbal causan alteraciones graves del funcionamiento por ejemplo les comparto la experiencia que empezaba yo el día de hoy comentándoles de este hijo del amigo de mi mejor amigo se encuentra aquí ¿no? en una de estas escuelas ¿por qué? porque hasta el año pasado él ahorita tiene ya 20 años bueno va a cumplir 20 años ¿sí? cumple 20 años en enero pero hasta el año pasado al cumplir sus 19 años claro recién había aprendido por ejemplo a cortar a abrir el pan literalmente abrir el pan cortar el queso y prepararse un sándwich lo celebramos ¿no? de gran manera porque no era todavía no estaba él preparado no lo hacía solo ¿no? entonces son cosas que van a ir cambiando el aspecto verbal ¿no? por intermedio del lenguaje verbal todavía no es casi nada claro pero por lo menos utilizan los pictogramas lo utilizan las señalizaciones y ya no estás amaqueando a los padres ¿no? comportamientos restringidos y repetitivos que se van a presentar en el nivel 3 la inflexibilidad del comportamiento la extrema dificultad de hacer frente a los cambios u otros comportamientos viajes aquí muchas complicaciones hemos tenido nos vamos de viaje no se rehúsa mucho al viaje subir al avión al sonido todo lo demás todo lo que hemos mencionado como características muy notables en un caso autismo se presenta con nuestras personas del nivel 3 conductas repetitivas que van evolucionando al principio golpeaba mucho las teles es más rompió como 3 televisores golpeaba todas las pantallas que veía era como parte de una forma de como mostrar su emoción cada vez que veía su programa favorito ¿no? pero al final terminaba rompiéndolo era muy desordenado por ejemplo el comer ¿no? le encantaba mucho mucho la chatarrita de esos tiempos y los papás simplemente accedían ¿no? se podía comer literalmente una pizza entera sin lavarse las manos ni nada y se lo devoraba tal cual un caníbal ¿no? entonces hay mayor deficiencia por aquí en el nivel número 2 ya decíamos que en estos dos niveles ante el 1 como el 2 vamos a considerarlos como que necesitan ayuda notable en este nivel de compromiso para el trastorno al espectro autista decimos que hay una deficiencia notable en las aptitudes de comunicación social verbal y no verbal hay problemas sociales aparentes incluso con su ayuda ¿no? insinua así es el comportamiento va a estar restringido si la inflexibilidad de comportamiento se presenta también la dificultad de hacer frente a los cambios de comportamiento restringidos también puede ser que se empiecen a presentar ahora también me ha pasado notar que hay niveles 2 en los cuales son muy controlables ¿por qué? porque de pronto pudieron diagnosticarlo a temprana edad 2 años 3 añitos trabajaron parejito los padres el tema en lo que es sus terapias ¿sí? y pudo tener una mejor rehabilitación y con tranquilidad pudo ingresar a la escuela básica regular en el nivel número 1 que ya decíamos que también va a estar definido como en el anterior que necesita ayuda decimos que aquí sin ayuda en situ ¿no? las deficiencias es decir ¿qué cosa quiere decir con esto? de que ya puede ser independiente ¿no? lo preparamos para eso para que sea un poco más independiente ya se puede movilizar no hay la necesidad de tener una maestra sombra en todo momento con ellos en los anteriores sí recuerden que en la básica especial siempre está una docente con la especialidad y también está una o dos auxiliares también con nuestra formación en algunos de los casos hacen ir también a los papás especialmente cuando son parapléjicos ¿no? cuadrapléjicos perdón porque no hay movimiento y para todo esto necesitamos una atención mucho más a fondo ¿no? entonces para esto sí en este caso estos niños de nivel 1 pueden integrarse con naturalidad dentro de las escuelas ¿sí? las deficiencias en la comunicación social puede ser que cause problemas ¿sí? ya lo habíamos mencionado la inflexibilidad se va a presentar sí pero de repente ya no de manera extrema ¿no? la interferencia significativa en el funcionamiento puede ser que se presente sí también pero no de manera extrema según el CIE 11 también desde enero del 2022 decimos que todavía existe y está en vigencia ¿ok? va a sustituir al CIE 10 aquí es donde cambian algunas terminologías que es importante también de conocerlas ¿no? el trastorno del espectro autista se caracteriza por déficit persistentes ¿en qué? en la capacidad de iniciar y de sostener la interacción social recíproca va y viene hola ¿cómo estás Helen? yo muy bien ¿y tú cómo estás Omar? yo muy bien me siento muy bien ¿cómo viniste a la escuela? ah te cuento esto esa fluidez que hay es la primera y más llamada falta de conectividad el inicio del trastorno también nos dice que ocurre durante el periodo del desarrollo evolutivo del menor los déficits son lo suficientemente graves como para causar deterioro a nivel personal familiar y social y a nivel educativo por supuesto porque está dentro del aula la profesora o el maestro pregunta igual ¿qué te parece Pepito? ¿estás de acuerdo con esto? simplemente está ausente ¿no? entonces viene a presentar también un problema a nivel educativo a lo largo del espectro los individuos exhiben también una gama completa de capacidades y funcionamiento intelectual por supuesto hay que conocerlos hay que tomarnos el tiempo de poder conocer cuáles son estas mayores habilidades que ellos van desarrollando miren ustedes la codificación que tenemos para el trastorno aspecto autista este código mencionado primero nos menciona que es el trastorno del aspecto autista sin trastorno del desarrollo intelectual con alteración leve o sin alteración funcional del lenguaje el siguiente trastorno aspecto del autista con trastorno del desarrollo intelectual con leve o sin alteración función del lenguaje el siguiente nos dicen aspecto autista sin trastorno del desarrollo intelectual con alteración funcional del lenguaje la siguiente también de igual manera tenemos por aquí la ausencia del lenguaje funcional otros trastornos del aspecto autismo trastornos del neurodesarrollo no especificado esto es una manera más general ¿no? que sería importante estos códigos hay que recordarlos que no son importantes utilizarlos en el área educativa ¿ok? yo personalmente no los uso porque recuerda que el psicólogo educativo no está contratado para diagnosticar solamente son presunciones diagnósticas por más que tú seas el mejor del mejor yo no lo hago yo solamente pongo una presunción diagnóstica y es más hasta cuando lleno el formato teniendo la entrevista con el padre de familia le voy comentando de manera verbal los rasgos que yo estoy observando que de repente ellos no lo han notado ni ningún otro especialista ni de repente el pediatra y le digo ¿sabes qué? es muy probable de que ocurra esto, esto y esto entonces te voy a poner como presunción diagnóstica porque necesito que mi colega haciendo el trabajo necesario como psicólogo clínico con la aplicación de su batería de pruebas observación más constante y un trabajo más personalizado pueda diagnosticar ¿ok? entonces seamos muy cuidadosos con eso porque ya ha pasado con otros colegas que me han comentado ¿sabe qué? el hombre de familia a veces le pasa esto mira tú tú de repente en buena onda quieres comentarle y darle un diagnóstico para que ya se vaya con la idea de lo que es o no es su hijo y solamente vaya directamente a las terapias pero sin embargo pasa que luego regresa o viene y lo que dice es no la psicóloga el psicólogo tal del colegio me dijo esto y se equivocó con el diagnóstico porque mi hijo mi hijo no tiene esto cuando ya entra a encarar un poco más el tema de lo que es el TEA el trastorno espectral autista dice no yo veo un niño TEA severo en la calle y digo mi hijo no es así mi hijo no tiene eso el psicólogo o la psicóloga del colegio se equivocó ¿cómo es posible que va a comparar a mi hijo o a mi hija con un niño así? hay negación negación del diagnóstico y por falta de conocimiento te metes en problemas y luego te puedes encontrar hasta en una denuncia que él dijo que era tal cual su cosa entonces seamos muy juiciosos estimados colegas lo que podemos hacer simplemente es utilizar un presunto diagnóstico donde tú puedas expresar por intermedio en documento las características que tú observas no sacas conclusiones adelantadas no digas él es ella es me dijo el profesor no hay que ser muy cuidadosos con esto dice Marisa disculpe maestro sombra y auxiliar educativo cumplen diferentes funciones por supuesto Marisa porque el auxiliar educativo si hablamos ok estos términos se utiliza maestro sombra para un colegio regular ok básica regular viene el maestro sombra porque el padre o madre de familia lo contratan no el colegio lo contrata porque es un trabajo personalizado donde se va a encargar justamente de las necesidades principales que tiene este niño o esta niña y van en los colegios básica regular en el caso de el auxiliar educativo ok que también está formado no de repente para lo que es básica especial en este caso van a ir que a los colegios no los pagan los padres de familia en esos casos ya viene como parte del plus de que de la educación formal nacional ok así es Marisol nosotros como psicólogos educativos no diagnosticamos ok si eres un psicólogo clínico y tienes todas las herramientas si podemos diagnosticar quien puede diagnosticar TEA el psicólogo ok psicólogo especialista si el psicólogo especialista con casos de TEA para la batería de pruebas y todo lo demás puede hacerlo un neuropediatra por supuesto que él también lo puede hacer un psiquiatra también lo puede hacer si claro que si lo puede hacer es un equipo multidisciplinario el cual puede llegar a tener el diagnóstico de ello si por aquí creo que alguien me levantó la mano si Fano como estás te activo el audio hola Helen buenas noches a ti y a todos los amigos que están participando quería hacer un comentario mira yo ya tengo 30 años como psicólogo y casi 27 años dedicados a lo que es la educación especial actualmente como tú sabrás hay un programa de inclusión educativa donde los niños que presentan pues discapacidad leve y moderada están siendo incluidas a las escuelas regulares una de las cosas que tenemos que luchar en provincias es que muchos de los niños que son incluidos no tienen la certificación del Ministerio de Salud entonces por criterios netamente personales de los padres avalándose en la normativa de que sus hijos tienen que estar en una escuela regular los niños están siendo matriculados en las escuelas regulares y esto está generando una serie de dificultades en los docentes que reciben a estos niños y por otra parte el otro detalle también es de que tú dices si bien es cierto el psicólogo educativo no puede diagnosticar yo si te refuto ahí porque el psicólogo educativo tiene que ser clínico educativo tiene que ser clínico educativo no para poder hacer esa labor porque cuando tú vas a un CEBE no necesariamente eres educativo eres clínico porque tú tienes que diagnosticar entonces por eso yo te hice la pregunta porque hace un momento te escribí y te dije no me vienen muchos padres de familia muchos estudiantes me dicen no psicólogo este el grado 1 el grado 2 y la verdad te digo que recién ahorita me has puesto al día con esto no utilizo mucho yo el de CM5 más utilizo el CE10 por cuestiones laborales ahora también me doy cuenta que ya está no está en vigencia pero sí ya está a punto de ser vigente el CE11 entonces te digo definitivamente nosotros como psicólogos tenemos que estar a la par de la evolución de la ciencia porque se nos hace se nos hace necesario en las escuelas en los CEBES especiales el hacer el diagnóstico para poder ayudar al docente de regular porque otra de las cositas que está pasando en provincias por ejemplo es que el que certifica a una persona con discapacidad es un médico certificador sabes que no lo hace cualquiera lo hace un médico certificador ¿cierto? pero ¿a quién le están dando esta responsabilidad? le están dando esta responsabilidad al médico que ha salido recién de la universidad y está haciendo su ser Diosito lindo hay unos diagnósticos con los cuales me he encontrado yo en estos últimos cinco años que son catastróficos me encuentro con un estudiante que lee y escribe y su diagnóstico es discapacidad severa ¿no? me encuentro con otro chico y así y así hay unos diagnósticos pero catastróficos catastróficos ¿no? entonces el psicólogo que va a un CBE tiene que estar preparado también en el área clínica no solamente tiene que ser un agente de apoyo al docente en sus estrategias en sus metodologías ¿no? sino que tiene que cumplir su labor de evaluación ¿no? porque todos los niños que están en un CBE necesitan una evaluación todos todos ahí nadie se escambia tal vez en una escuela regular sí ¿no? puede ser de que sean ciertos estudiantes los que necesitan una intervención de evaluación ¿no? pero en un CBE no todos ¿no? entonces eso es lo que quería compartir contigo Helen y con los demás presentes gracias por tu atención muchas gracias muchas gracias Fano por la aclaración porque justamente a eso iba ¿no? cuando me refería de pronto Estefano para aclarar muchas gracias por tu aporte era que cuando estamos de pronto como psicólogos educativos por ahí preguntaban ¿no? cuál era la función cuando hablamos de una básica regular si hay que ser cuidadosos con eso ¿no? porque de por sí recuerden que ya tú cuando estás como psicólogo educativo te das cuenta con la realidad si te han contactado recién en marzo abril y estás sentando a las aulas y estás yendo de poco a poco y ahí ya te encuentras con la realidad ¿no? y por información del docente los padres de familia de lo que tú mismo estás observando entonces aquí era donde justamente yo decía si todavía careces ¿no? porque podría pasar pero definitivamente lo que dice Fano es totalmente cierto la idea es que nosotros lo asumamos con total compromiso de que tenemos que estar preparados los profesionales en psicología es totalmente desde el área educativa y clínica que no es las mismas funciones pero que tenemos que tener conocimiento de todo esto es fundamental pero a lo que me lleva el ejemplo de la básica regular sí yo te recomendaría por temas que yo también llevo años en las áreas educativas ser muy cuidadosos con los términos los papás y si hablamos de educación de pronto esté privada con mayor razón todavía hay que ser muy cuidadosos en los términos que utilizamos y a eso me refería pero en el caso de básica especial definitivamente tenemos que tener esta formación porque si no imagínense todos los que van a ingresar ahí definitivamente ya vienen con su diagnóstico ya vienen o simplemente como parte del proceso en el filtro lo vas a tener que hacer lo tienes que hacer no hay forma en la que digamos que no así es que agradezco en realidad Fano tu participación para aclarar ese punto también por aquí me levanta la mano Pamela hola Pamela buenas noches te activo el micrófono cuentan hola ¿qué tal? ¿qué tal? soy especialista de lenguaje y algo que coincido con Fano son en función a los diagnósticos que emiten los doctores muchas veces el doctor ya no evalúa al alumno o al paciente lo único que hace es replicar el diagnóstico que tiene el niño y de eso nos hemos topado muchas veces en mi colegio que es un colegio también yo trabajo en básica regular pero también hay alumnos inclusivos y tú te das cuenta como bien lo dijiste el niño puede progresar o puede deteriorarse ¿no? pero lastimosamente lo que nosotros observamos tanto el psicólogo el especialista de san y quien te habla especialista en lenguaje muchas veces vemos de que los diagnósticos no son reales ¿no? y eso es nuestra preocupación porque un papá muchas veces no sé si por el favorito o el deseo de bueno nadie ningún papá quiere tener un hijo especial pero si tú te das cuenta muchas veces el estar en el conadis como que tiene algunos favoritismo en algunas cosas ¿no? en algunos por ejemplo entradas descuentos en fin y el papá no mide la dimensión de lo que está haciendo entonces ¿con qué va? si mi hijo continúa con el ADLTO mi hijo está gritando mi hijo hace y repite las mismas de repente las mismas conductas que las repitió hace mucho tiempo ¿no? y el médico dice bueno pues ya tienes tal cosa el alumno no pasa por ningún tipo de evaluación y te replicaron el diagnóstico y es una lástima realmente ¿no? ver de que los muchos médicos no te digo que todos pero que muchos médicos hagan un informe del cual depende de una vida ¿no? depende de una vida el futuro de una persona no se puede replicar un diagnóstico uno tiene que realmente verdaderamente evaluar al paciente y luego emitir el diagnóstico tú no puedes tener un diagnóstico pues en un día o en dos días y una evaluación ¿cuánto tiempo te demora? una evaluación neurológica una evaluación neuropsicológica ¿no? con los cuales uno se base en ese diagnóstico para poder tratar realmente al alumno ¿no? para saber cuáles son sus áreas bajas cuáles son sus fortalezas con las cuales el docente tiene que trabajar tú no tienes un buen diagnóstico ¿qué trabajo? trabajo a la deriva y eso realmente de verdad yo lo veo que es una pena y eso es una falta de profesionalismo de parte de muchos médicos ¿no? y bueno también ahí yo creo que los papitos también tienen mucho que tallar el papá tiene que yo como les digo a mis papás ¿no? usted vaya y dígale al papá al perdón al médico yo le encuentro tales este conductas pero quiero saber qué es lo que realmente tiene en todo caso tendría que mi niño ser evaluado ¿no? evaluado en todas sus áreas o simplemente no digan qué es lo que ha tenido pero bueno todo queda grabado en la computadora o en el sistema así es que es fácil sacar el diagnóstico que tenías anteriormente ¿no? pero de eso tenemos que también tener mucho pero mucho cuidado todos los especialistas y obviamente también los los profesores ¿no? esa era mi acotación Listo muchas muchas gracias en realidad Pamela tienes mucha razón con lo que comentas y sí es muy penoso este estimados por eso también es que me tomo el tiempo de siempre concientizar a todos los los profesionales que nos encontramos por este por este medio porque hay mucho por hacer es muy penoso como repito pero hay mucho por hacer por este medio ¿no? el estado sí ciertamente yo también me he encontrado con muchos informes la verdad que preocupantes y es más no solamente no solamente por parte de los médicos ¿no? a veces también por parte de nosotros como psicólogos y hemos encontrado no tenido la oportunidad como repito de encontrar algunos informes en los cuales parece que es un copia y pega literalmente ¿no? y es penoso porque habla de nosotros como profesionales es un copia y pega que utilizas de repente hasta el mismo término ni siquiera te diste cuenta de aquellos de aquellas palabras siquiera del sexo femenino masculino ¿no? y hay que ser muy cuidadosos con todo eso es muy penoso pero creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad de ese aspecto también para seguir creciendo como profesionales ¿no? así es que bien para ir avanzando un poquito sí ahorita te doy la palabra estimada alguien más estaba por ahí levantando la manito quiero avanzar un poquito más porque si no nos quedamos con el material ¿sí? por aquí ¿qué es lo que sabemos hoy en día del TEA? diferencias en la arquitectura cerebral la forma en como piensan como actúan es más frecuente en niños que en niñas se dice y se observa que en todas las culturas por supuesto paso número 3 hay un componente genético que lleva por el medio del tema hereditario en el TEA pero aún se debe de comprender ¿no? esta especialidad en frecuencia el TEA se acompaña también nos dice de una discapacidad intelectual pero no siempre ocurre si es claramente no siempre ocurre por eso es que definitivamente ¿no? notamos el carnet de Conadis y no coincide con lo que vemos de repente hace tres años o en la actualidad con el pequeño y la pequeña ¿no? que es lo que también sabemos por aquí que hay una cognición social en la cual tiene algunas habilidades mentales la cual va a tener una información acerca de otras personas hay dificultades tempranas en el procesamiento de la información social atención conjunta buscamos mirar el lugar hacia donde mira hacia donde está y hay una mayor deficiencia hay una teoría de la mente también la capacidad de comprender que otros tienen pensamientos ¿no? o de repente hasta las emociones ¿no? también hay una debilidad por ahí ¿no? expresar el tema de la expresión de manera emocional expresarse a ellos y comprender las emociones de las otras personas también ¿qué es lo que sabemos hoy entonces del TEA? decimos que comprender y diferenciar ¿verdad? los contextos sociales es más difícil para una persona con TEA las personas con TEA tienen más dificultades nos dicen en el procesamiento y en la integración de los estímulos sensoriales los sonidos el tema de las alimentaciones también el tema alimenticio el tema sensorial ruidos todo lo que puedo palpar etcétera aquí tenemos también la información con respecto a las diferencias que hay ¿no? tanto en los hombres como en las mujeres ¿qué se dice por aquí? la asociación de TEA ¿no? el trastorno espectro autista con discapacidad intelectual se ha relacionado nos dice con una diferencia menor de prevalencia entre los varones y las mujeres ¿qué nos dicen? que hay más varones en cantidades pero también mencionan que en el caso de las mujeres se va a empezar a encontrar con mayor agresividad en muchos de los casos comportamiento con una característica muy personal dice que es muy probable que haya un subregistro también entre mujeres con TEA en el análisis por aquí del desarrollo temprano del autismo nos dice que el perfil cognitivo del autista se describe como una variante extrema de la mente masculina en personas con desarrollo típico las mujeres comparadas con los varones a edades similares muestran mejores habilidades sociales y lingüísticas trabajos recientes ponen en evidencia que la diferencia normal entre varones y mujeres en la empatía y en la sistematización de las personas autistas que se encuentran atenuadas también aquí tenemos otra de las diferencias en la interacción social que decimos por aquí que las mujeres con TEA son socialmente más inmaduras y pasivas que sus pares típicos en la escuela de primaria pueden pasar desapercibidos aunque en la secundaria suele padecer hostigamiento son mucho más notorios ya que estamos diciendo que es un poco más agresivo en el aspecto social tienen claramente mayor inclinación social que los hombres tienen mayores habilidades lingüísticas que los hombres a idéntico nivel intelectual su juego predeterminado es en el general más rico y aquí encontramos también algunas de las diferencias en los intereses restringidos y las rutinas las mujeres nos dicen que son más pasivas y presentan mayor atracción en la información de las personas que en las cosas pueden también ser interesantes ¿no? en animales celebridades modas etcétera se enfocan de igual manera bastante con alguno de estos temas el diagnóstico TEA puede ser dificultoso nos dicen en las mujeres lograr el diagnóstico aquí puede constar bastante ¿no? en las que tienen intereses similares o en las pares también una vez que hemos tenido esta información también podemos notar que en este caso decimos de que comprometerse activamente en facilitar la participación de las personas con TEA una sociedad requiere de una adaptación propia colectiva orientada a permitir que espacios de seguridad y de confianza para personas con TEA así es y esa es la mayor sensibilización estimados que el día de hoy también nos notamos por hacer ya hemos escuchado a dos de nuestros colegas también hablar con respecto a la realidad que estamos viviendo hoy en día de los casos TEA o los casos simplemente con inclusión que realmente creo que inclusión todavía nos está quedando muy grande la palabra ¿no? como tal porque parte de la inclusión es respetarnos entre todos nosotros entre el aprendiz el docente el psicólogo clínico educativo el padre de familia y todos los demás entonces es importantísimo que de esa perspectiva también podamos cambiar ¿no? alguno de nuestros objetivos con estos chicos por aquí también era importante mencionar cuáles son los componentes del lenguaje que se consideran en este proceso hablamos de la expresión y de la comprensión desde el área de los componentes del lenguaje tenemos la fonética fonológica la mofrosintaxis la semántica y la pragmática entonces dentro de la fonética fonológica encontramos la articulación de dichos sonidos del habla ¿no? aquí también se va a ver afectado en muchos de los casos especialmente cuando hablamos de repente del nivel 1 ¿no? oír y discriminar los sonidos del habla la mofrosintaxis hablamos del uso de las estructuras de la lengua como está empezando ¿no? la vocalización también y la comprensión gramática del lenguaje hay una comprensión yo estoy trabajando con los bits de pronto ¿no? de inteligencia donde estoy pasando de repente animales pero no solamente es que no puede mencionarme claramente el nombre del animal que le estoy mostrando sino que probablemente no lo reconoce no sabe quién es o qué sonido es el que emite este animal de manera semántica decimos que es el uso del concepto significativo del vocabulario la comprensión también del vocabulario o del léxico que utiliza la parte de pragmática hablamos del uso adecuado del lenguaje según el contexto asimismo también desde la comprensión hablamos de que esto comprende el lenguaje según el contexto que presenta esas son algunas de las áreas que es muy probable que se vean afectadas cuando hablamos del trastorno espectro autista al verse alteradas entonces las facultades cognitivas en los niños con TEA su ingreso a los formatos no se da de manera natural ni de manera espontánea claro la comunicación ¿verdad? aquí frente a nuestras pantallas estamos notando con claridad que hay una situación donde están compartiendo una comunicación los niños de repente no verbal exactamente por la edad que tienen pero por intermedio del juego empiezan a realizarse entonces esta área se va a ver alterada cada niño para luego poder enriquecer sus interacciones didácticas y alcanzar las triádicas las facultades de atención conjunta referencia social imitación en hacer una torre en copiar lo que hace su compañero etcétera esto va a retrasar también un poco la adquisición del lenguaje por eso es que es importantísimo que empecemos a crear espacios como esos a mi niño a mi niña no le gusta ok justamente porque no le gusta o porque no es parte de tener que crear este tipo de espacios que más nos dice por aquí debemos acotar que los niños con TEA tienen una gran variabilidad en su perfil lingüístico según su desarrollo intelectual y social por lo cual se destaca la singularidad respecto a la adquisición del lenguaje en cada niño pudiéndose dar en tiempos y formas diferentes en cada caso ahora sé que existen mucho las comparaciones ¿no? señorita pero ¿sabe qué? mire dentro de mi misma aula tenemos dos niños con TEA porque es que este niño cuando entró a tres años de inicial no tenía lenguaje igual que mi niño lenguaje verbal pero sin embargo ahora que ya estamos en inicial de cinco ya está ¿no? no es claro no verbaliza bien pero sin embargo existe y mi niño no bueno yo lo que te diría es como le digo siempre a mis pacientes hay que ser respetuosos de la evolución porque ciertamente me consta de que muchos de los padres en este caso el ejemplo que les presento de los dos he notado con claridad que los dos casitos han tenido muy buena estimulación es más hasta diría que la mamita que está muy sorprendida de este otro niño que no tiene todavía la verbalización de manera explorando su lenguaje verbal está muy preocupada pero fue una de las mamás muy muy responsables que constantemente está con las terapias está con los estímulos alrededor etcétera en el caso de él por ejemplo a nivel intelectual está mucho más desarrollado es que cada uno hay que respetar un poco la evolución porque los estímulos están cada persona piensa en cosas diferentes y piensa cada uno sobre la muñeca definitivamente cada uno de ellos va a pensar algo muy diferente con respecto a algo ¿no? ¿qué habrá cogido mi muñeca? mejor digo ¿quién ha sido? ¿me han descubierto? etcétera aquí tenemos un video informativo muy breve en el cual mostramos por intermedio de diferentes terapias breves en cómo poder empezar a desarrollar el lenguaje verbal de nuestros chicos aquí les comparto a continuación atentos por favor el terapeuta ocupacional en el servicio de atención temprana en la asociación de familiares de personas con trastorno del espectro del autismo a pesar de que es una asociación específica del trastorno del trastorno TEA sí que tiene que tener en cuenta todas las áreas del desarrollo del niño desde el área socioemocional el área de comunicación el área cognitivo conductual el área de motricidad el área de juego e imitación y por supuesto el área de autonomía el aula debe estar bien estructurado para facilitar tanto la orientación como la autonomía de los niños generalmente partimos de una agenda principal donde vamos a anticipar todo lo que va a ocurrir en los 45 minutos siguientes hay un espacio en el que vamos a cantar vamos a hablar vamos a bailar vamos a aprovechar para trabajar tanto la imitación como las habilidades de conversación habilidades sociales luego tenemos un momento de saludo en el que aprovechamos para trabajar función declarativa de ofrecer de pedir algo normas de cortesía a la hora de saludar a nuestro compañero después tenemos un espacio de trabajo donde tanto el terapeuta como el niño se sientan a la misma altura uno enfrente del otro y aprovechamos para hacer hincapié en objetivos orientados al área cognitiva otro momento de la sesión es el que dedicamos a trabajar a nivel de autonomía desde el control de finteres vestido y desvestido el aseo personal la alimentación etcétera y por último tenemos un espacio de juego donde vamos a tratar de ampliar estos intereses y trabajar los distintos tipos de juegos desde el juego funcional o recíproco o de interacción o de reglas o simbólicos es importante también destacar que el terapeuta en atención temprana tiene la obligación de coordinarse con todos y cada uno de los profesionales que trabajen o que traten a nuestros niños fuera de la asociación y por último es muy importante el papel de la familia en el desarrollo de sus niños su implicación resulta fundamental a la hora de trasladar los objetivos que se consiguen en sesión trasladarlos a la vida diaria como yo siempre digo las familiares acaban siendo grandes terapeutas muy bien estimados lo que he compartido entonces en breves es un poquito de algunas técnicas muy sencillas importantísimas en la cual consiste para poder desarrollar de pronto el lenguaje a nivel comprensivo a nivel verbal también el lenguaje en los casos de los niños TEA no sé si ustedes han escuchado también hablar de pronto si viene cierto usted es extranjero tanto en Estados Unidos como en Europa que están mucho más evolucionados en este tipo de terapias también las aulas TEACH y tiene mucho que ver justamente porque todo el aula que están copiando les comento que sé de algunos amigos que están trabajando en eso es un proyecto muy interesante y están trabajando por ejemplo en las aulas consisten en que todas prácticamente todas las áreas están rotuladas ¿no? Averigué un poquito sobre las aulas TEACH en las cuales ayuda muchísimo no solamente para los casos de TEA sino también por ejemplo con el trastorno de déficit de atención con hiperactividad es un tipo de en realidad de enseñanza mucho más fácil más factible más accesible para los diagnósticos de ellos también así que sería muy interesante por ejemplo tener este programa aquí ¿no? en nuestro país sería excelente bien por aquí podemos ver algunos de los materiales que hacemos utilidad mucho las tarjetas que ya las conocemos ¿verdad? que sean tamaño grande dependiendo de la edad que ellos también tienen mientras más pequeños los niños las tarjetas visuales como lo que podemos notar a la mano derecha ¿no? tienen que ser más grandes ¿qué muestro por aquí? muestro animales dependiendo todo tiene que tener una coherencia ¿no? animales vamos con los sonidos onomatopélicos que nos acompañan para que ellos puedan emitir también vamos con el tema lo principal que siempre hago es el tema de la respiración ¿no? tengo que enfocarme en ver cómo respira mi niño vea inhala por la nariz y luego exhala por la boca siguiente empezamos con el tema de ¿no? inhala sostiene y bota una vez que he podido controlar esto que no lo haces en una sola sesión definitivamente va a depender mucho del paciente que esté contigo puede ser que esto te tome si tú lo atiendes dos veces por semana para el lenguaje de repente por ahí que todavía está en un mes ¿no? puede ser hasta de repente menos la mitad va a depender mucho del paciente pero esto es lo primero el tema de la respiración posteriormente a eso ¿qué tanta fuerza hay para poder soplar? ¿no? una vez que yo inhalo voy a empezar a soplar jugamos la clásica del juego con la vela por ejemplo y la flor ¿no? inhalo desde un lado y con la velita voy a soplarlo para poder empezar a crear lo mismo como el pequeño dibujo que tenemos al frente empezamos a crear juegos con ellos también que estimulen a su lenguaje ese dragoncito ¿no? el cual lo hacemos con un conito de papel higiénico portamos de repente las tiritas de papel seda o de papel crepe muy delgaditos donde ellos puedan soplar ponen la boquita aquí empiezan a soplar y el dragoncito parece que empieza a mover la todo el hocico ¿no? y así entonces después también tenemos las tarjetas visuales que ya les acabo de comentar poco a poco vamos empezando a corregir el tema del lenguaje ahora ¿qué pasa si mi niño TEA también solo empieza a emitir sonidos porque muchos de ellos solamente hacen sonidos quejas ¿no? gritos entonces siempre hay que enfocarnos primero en una vocal ¿cuál es la vocal más cercana que suele utilizar tu niño o tu niña para que te pidan? de repente no 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 de repente por aquí oh oh y ok enfócate en una sola enfócate en una sola porque vas a perder el tiempo tratando de empezar a trabajar todo este proceso que normalmente se trabaja con los niños regulares para su terapia de lenguaje cuando en realidad todavía no has trabajado lo primero y es que se enfoque que el niño identifique que el niño te identifique ¿cuál es aquella vocal que significa esto? ok estamos jugando y de pronto llegó el momento es momento de guardar vamos yo empiezo a cantar a guardar a guardar mi amigo va a guardar empezamos se rehúsa empieza a rehusarse llora grita ¿no? y quiere el otro juego el que más le encanta de los animales como uno de mis pacientes le digo ok listo te voy a dar espera calma ¿no? te voy a dar pero ¿cómo se pide? ¿no? entonces no me va a decir dame probablemente no si no tiene lenguaje verbal pero que si puede hacer y y vamos y y va a llorar va a gritar pero hay que seguir insistiendo hasta que el niño empiece a emitir esta vocal cuando el niño empieza a decir y y vamos se lo presento él va a tener que quiere luego nuevamente lo vuelvo a esconder y le vuelvo a pedir es una forma de como reafirmar una y otra vez que se empiece a desarrollar el lenguaje en estos casos porque hablamos de un lenguaje muy muy deficiente en muchos de los casos de A también nos hacemos ayuda de un cuadernillo ¿no? del cuadernillo en el cual vamos a tener ese tipo de ejercicios el tipo de las vocales que podemos ir cambiando cuando empezamos a generar el desarrollo del lenguaje con ellos también el material de los pictogramas de los cuales ya les comentaba hace un poquito de tiempo ¿verdad? son totalmente importantísimos estimados el tema de los pictogramas nos dicen con claridad qué tipo de material le vamos a hacer en qué te vas a enfocar qué características quieres desarrollar con este niño con esta niña ¿no? si va a pintar para que empiece a señalar y luego de repente con la vocal que ya te enseñé lo va a mencionar va a traer los materiales propiamente eso es importante de desarrollar y aquí tenemos algunos de los pictogramas a medida que voy desarrollando el lenguaje verbal con mi niño con mi niña Tea voy trabajando los pictogramas en base a las actividades que deseamos desarrollar miren ustedes ponemos la hora de dormir bastante grande por supuesto ¿qué es lo primero que tengo que hacer antes de dormir? me pongo la pijama por intermedio de pictogramas si los chicos todavía no saben leer me cepillo los dientes llevo un vaso con agua de repente a mi habitación me acuesto en la cama leo un cuento beso de buenas noches etcétera se puede trabajar con ellos por supuesto aquí hay un lenguaje que de repente no se relaciona todavía de manera verbal pero sí de manera de comprensión entonces esto es lo que quería compartir con ustedes estimados en esta noche no sé si de pronto por aquí habrían alguna de las preguntas ah sí aquí tengo uno de ellos Lucía dice el neuropsicólogo te refieres para diagnosticar ¿verdad? por supuesto que sí Lucía también puede hacer un diagnóstico ok la pregunta de Marisol licenciada no podemos diagnosticar ya le comentaba con también la participación que tuvo hace un momento Fano ¿no? si tienes la especialidad del área clínica educativa y estás básicamente en el área especial tenemos que hacerlo ¿no? en definitiva pero como psicóloga educativa netamente y careciendo de las estrategias te diría que mejor tratas de confirmar tu presunción diagnóstica con un profesional externo el neuropsicólogo o el psiquiatra también son especialistas que nos pueden ayudar con ello Xiomara dice ¿dónde podríamos aprender las pruebas y aprender a diagnosticar a un niño TEA? definitivamente Xiomara que para eso también hay una formación ¿no? bueno perdón tenemos que llevar una capacitación bastante a fondo para tener todos los materiales a la mano y poder hacer es importante que para tu aplicación de diagnóstico en el caso TEA importantísimo como el tema de la observación de conducta dependiendo de dónde te encuentres el tema de la información de los padres ¿no? es decir una muy buena y muy rica anamnesis es bastante importante para este desarrollo también y hasta después empezar a pasar porque tenemos que aplicar pruebas de coeficiente intelectual para también saber cómo se encuentran ¿no? a nivel motor todas las demás áreas también muy bien estimados eso es lo que he querido compartir el día de hoy esta noche contigo y recuerda que también te veo el día jueves ¿sí? para poder continuar con las otras partes también del desarrollo de los casos de los chicos TEA ¿sí? entonces vas a poder acceder repito a todo este material con justamente quedarte con nosotros con Sefocat por este medio ¿sí? y nos vamos a ver el día jueves a la misma hora para poder seguir experimentando y teniendo muchas más informaciones con referente a ello te agradezco entonces tu atención por este medio nos vemos prontito y que tengan una hermosa noche cada uno de ustedes buenas noches con todos muy bien gracias Rocío si van a compartir por aquí la lista de asistencia gracias gracias chicos con ustedes también preparen sus preguntas para el día jueves bien estimada psicóloga muchísimas había una interferencia disculpe estimada psicóloga y bien ahora sí pues solamente agradecerle porque ha habido bastante participación a través de los comentarios también veo que solo algunos han participado por su micrófono pero recuerden de que el día jueves también van a poder hacer de repente algunas preguntas que tuviesen porque nuestra querida psicóloga también estará el día jueves con nosotros y bueno estimada psicóloga Helen Castro gracias por nuevamente estar aquí con nosotros en Sefocat por su ponencia y pues nos vemos el día jueves también a las 7 de la noche muchas gracias con todos hasta luego gracias gracias